¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Te presento, Joseph Max, el habitante de Granurbe 22 millones congestionan los asientos de esta nube Aquella donde pagas, pagas, sostienen impuestos que se suben Y lo presumen, ¡oh! Con descaro y disimulo día a día, más no suben Y es que aquí se mata cualquier causa por un peso recobrar Y no es solo mostrar la cara fálida de lo que a mí me puede llegar a fastidiar En más que respirar, la puta contaminación global de mi ciudad Y no refiero solo a smog, también extindo a todo paso Que de paso someterte por cuestión, ¡oh! Contaminación cual marca en la cabeza y llevan tobos Inevitables caminas, saltando piedras y cuidándote de lobos Todos miran con expresión, corren pa' buscar el hueso Que hayan sometidos por un precio Y se desangran por el miedo que engendraron en tus huesos Hombre secados, insensibles, fríos, enmorientos Corriendo día con día y de pensamiento Son talentos, otros cuerpos Mientras todo el tercer mundo montonados Jugando gotas rocas, más sin ganas de macragos Así pasan los años, aumentando día a día más engaños Y así pasan los años, aumentando día a día más engaños Es así el lugar donde aprendí a sobrevivir Vivir aquí es bailar en fuego y sonreír pa' no morir Lo siento algar y sé que yo en un barrio no nací Solo fue el infierno terrenal donde crecí Es así el lugar donde aprendí a sobrevivir Vivir aquí es bailar en fuego y sonreír pa' no morir Lo siento algar y sé que yo en un barrio no nací Solo fue el infierno terrenal donde crecí Pare de sufrir, pare, pare de sufrir Medios masivos y años duros paran de mentir Existir aquí se resume a producir y consumir Son los que dicen los barrios que iluminan estas esferas sin cimientos Balaceras en las calles que nos llenan diariamente más de muertos Los objetos se valoran más que flores que crecieron en concreto Soy honesto, no tenemos este puto retorcido juego Miles de niños mueren esto enajenado jugando a Nintendo Ya no entiendo, sigo preguntando dónde carajo perdieron el cerebro Que si soy grosero, que si estoy enfermo, que si ofendo Que si miento, que si pienso, que no siento, soy obsceno Mejor checa como niñas se masturban en iglesias Y los padres pederazos predicando entre sus piernas Dibujando cosas nos inculcan su misión y obediencia Moraliza, escucha el verso que reviento y defiendo mi existencia Es aquel lugar donde la mente sigue tan atada Me pregunto qué más tiene que pasar si ya no hay nada Nada de amor, nada de nada La sapiencia en humanos no despierta Y la cara no despega de la almohada Es así el lugar donde aprendí a sobrevivir Vivir aquí es bailar en fuego y sobreír pa' no morir Lo siento al cariño, sé que yo en un barrio no nací Solo fue el infierno terrenal donde crecí Es así el lugar donde aprendí a sobrevivir Vivir aquí es bailar en fuego y sobreír pa' no morir Lo siento al cariño, sé que yo en un barrio no nací Solo fue el infierno terrenal donde crecí Entre querer y poder, hay un paso A veces tanta lucha en este mundo ya nos cansa Siempre agarraciones nuevas diario que motiven esta causa Eso es por mi gente que levanta el puño arriba Todos son tropistas, solo están muertos en vida Recuerda que nacimos con algo precioso llamado sonrisa Si es que no lo tienes es por causa terrorista Oxígeno en tus penas, con mis penas yo dibujo ese carisma Ponte ya las vidas y dedícate la vida en tu caribe El tiempo de que por elodo y por amor tú dejes de sufrir Y aunque a veces te despertes de ese largo sueño Por lógica hay más noches, no bajes los brazos ni los monos hasta el puto celo No dejes de intentar la lucha, emprende y hace vuelo No dejes de intentar la lucha, emprende y hace vuelo Sí, emprende y hace vuelo Ya no bailes más este proceso dos por uno solo lleva retroceso Que la fuerza y la constancia son factores para tu progreso Corre, grita, sueña, huele, existe y resiste Ya no bailes más este proceso dos por uno solo lleva retroceso Que la fuerza y la constancia son factores para tu progreso Corre, grita, sueña, huele, existe y resiste Corre para salvar la vida, corre con amor Busca esa tranquilidad, transforma tu interior Grítale al sistema que te escude esta palabra Piensa que el futuro con acciones y valores tú lo labras Sueña lo que quieras, que esta vida es una cruda pesadilla Sueña que estos versos se transforman por adentro y por la orilla Hecho de que este mundo está repleto de invisibles Resiste que la lucha no ha empezado y a lo lejos observamos los misiles Oxígeno, que corre por tus peras cuando fluye el radiozol Oxígeno, que te motiva cuando piensas que ya está marchito el girasol Oxígeno, que purifica y sana cuerpo y mente Aprieta bien los puños, no nades contra el corriente Escucha las palabras de un humilde soñador Estas son palabras muy sinceras yo le puse al corazón Ya no bailes más este proceso dos por uno solo lleva retroceso Que la fuerza y la constancia son factores para tu progreso Corre, grita, sueña, huele, existe y resiste Resiste Ya no bailes más este proceso dos por uno solo lleva retroceso Que la fuerza y la constancia son factores para tu progreso Corre, grita, sueña, huele, existe y resiste 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 Ustedes compañeros Deben ser La vanguardia De todos los movimientos Los primeros En estar dispuestos Para los sacrificios Que la revolución demande Quienes, 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 quienes la leyenda de un espejo casi roto Hoy piensa la mañana dos pupilas y la rabia sobre el rostro Y pese a los tropiezos ese huerto sigue infarto Quizando la ilusión es al amor no hay más llanto Camina sin un rumbo pues la meta tiene dueño Su nombre es esperanza que se forja con el tuyo Un pequeño bien despierto que transita por las calles Caminos enpedrados paso a paso y en detalles Un valle trastornado por las ansias de un sistema Transporta doble vida siempre con la misma cara Y mira que los cambios nos hicieron de la noche a la mañana Y es que es evidente que tu lucha no está afuera Su lucha permanece por abajo y no te enteras Un vago que transforma y abordece la fatiga A quien te pega un grito de existencia a lo que arriba A lo que arriba Historias que contamos, prototipos de tu vida Patrida hasta la gente pues te entiende de una rima Y pese a los letargos no perturban su existencia Lidiado diariamente con tropiezos de su esencia Historias que contamos, prototipos de tu vida Patrida hasta la gente pues te entiende de una rima Y pese a los letargos no perturban su existencia Lidiado diariamente con tropiezos de su esencia Sigue, 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 sigue continuándose la historia, no te vayas Consigue nuevo barco conocido como Ragnol que buscaba Tus ojos nuevamente de alegrar contiene vuelo Entonces nuevas reglas, otra vez el mundo nuevo Parece que la gente y que su entorno se han perdido Con pruebas evidentes de que largas amistades han partido Y trae como producto soñazando los fracasos de su espalda Un rasgo donde guarda sentimientos donde vaya Batallas personales con tristeza son de luna Un cuerno y una loca resultado de conciencia Un cuerno y una loca comprometen su existencia Y mira que se arrancan los pedazos de su historia Guardando poco a poco los fragmentos de memoria Y mira que su huerto ha madurado muchas frutas Hasta que en dos minutos se describe ya su vida sola escucha Historias que contamos, prototipos de tu vida Padrida hasta la gente pues no entiende ni una rima Y pese a los letargos no perturban su existencia Lidiado diariamente con dos piezas de su ciencia Historias que contamos, prototipos de tu vida Padrida hasta la gente pues no entiende ni una rima Y pese a los letargos no perturban su existencia Lidiado diariamente con dos piezas de su ciencia Es nuestra confianza en nosotros Lo que incrementa nuestra fe En los grandes valores de la humanidad Y la certeza de que esos valores Tendrán que prevalecer No podrán ser destruidos Ya bandita, muy buenas tardes tengan todos ustedes Bienvenidos una vez más a este programa A Onda Rap que se transmite todos los sábados Yo soy Laico, el Nigromante Y les recordamos que estamos transmitiendo Desde la Torre Naranja Instalaciones de rockandolario.com Tu espacio musical Y pues bueno, hoy nos acompaña Al colectivo Grital Progreso Bueno, parte del colectivo Grital Progreso Maxel y Urbano Muy buenas tardes muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, con calor ¿Y tú, Carmen? Sí, con calor Pero aquí estamos Y todo eso Pues bueno, vamos a mandar saluditos A toda la banda que está pendiente Para Jessica Facio La vecina de rockandolario Que ya está aquí Bueno, la vecina de Onda Rap Que ya está aquí preparada Para mi hermano el doble L Que ya está aquí al pendiente El Tony Funk Para Bankai, con suerte Para El Ilegal Que también ahí está mi hermano Ilegal Para Gerardo García Para toda la banda que nos está escuchando A través de www.rockandolario.com Tu espacio musical Y pues bueno, vamos a A comenzar con una pequeña semblanza De lo que es este De por qué esta entrevista De Grital Progreso, ¿no? Pues sabemos que el Hip Hop Surge a mediados de los años 70's Como un movimiento progresista Con figuras principalmente Como África Bambata Y la Nación Zulu Y todo eso Y el rap es como que la banda sonora De todo ese movimiento, ¿no? Bueno, en un momento fue así Y en la actualidad Pues vemos que ya el rap Ha tomado diversos caminos Pero sin embargo Todavía existen exponentes Grupos y colectivos Como ustedes Que todavía mantienen esa esencia, ¿no? De El mensaje contestatario Y este Y todo eso, ¿no? Y explíquenle a la banda Maxel y Urbano Que es Grital Progreso O cuál es el fin De Grital Progreso Claro, bueno pues Básicamente Grital Progreso Es un colectivo Integrado por jóvenes Que pensamos Que lo principal es Como a base de la autogestión Generar nuevas redes, ¿no? Por ejemplo No importa Cuál sea tu fuente A lo que hagas Pero Es como hacer redes Entre los mismos jóvenes Que padecemos situaciones similares Claro En un ambiente, ¿no? Sí Esto se formó Grital Progreso Se formó En el 11 de junio 2011 Como Formalmente hablando Y bueno Es un colectivo Integrado por jóvenes No todos hacemos rap Eso hay que señalarlo Hay integrantes que hacen Que trabajan La parte visual O que trabajan A base de spoken word O inclusive Neutral Que está en la parte de la producción Nosotros somos como La base de rap Nada más Como dice Rubano Pues es a través de Buscamos a través de autogestión Crear redes De Bueno, sí Para informar ¿No? Pues Pero no solamente Nos quedamos en eso Además También trabajamos Otros proyectos Como literarios Estamos ahora trabajando Un libro Trabajamos mucho tiempo Un blog Una sesión de radio Inclusive Más bien como Nos tendríamos como Artistas Y por ende Pues tratamos Como cada quien Trabajar Lo que sabe hacer ¿No? Pero realmente No son una Una agrupación musical Musical Musicalmente hablando ¿No? Cada uno tiene su proyecto Pero pues Se apoya Uno del otro Dentro del colectivo Ok Creemos que 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 La unión entre la gente Entre los jóvenes En ese caso Es como Lo fundamental Para poder Trabajar Y crecer Como unidad Porque antes De vernos Como Como un colectivo Nos vemos Como una familia ¿No entiendes? O sea Hay un lazo Que nos une Más allá De si trabajamos Algo Hay algo Que nos une Más allá Más allá Del contenido Porque inclusive Nosotros Greta del Progreso No tiene como Un posicionamiento Ideológico Político Bien definido ¿No? Como una bandera Como tal Porque evidentemente Hay diferentes Posicionamientos Ideológicos ¿No? Entonces Pero más allá De eso Hay algo que nos une Y es la amistad Bueno Si no hay un Posicionamiento Político Pero hay una Una manera De percibir El mundo La sociedad ¿No? ¿Cuál es En este sentido ¿Cuál es el camino De Greta del Progreso? ¿Hacia dónde Quiere llegar? ¿O cuál es el objetivo Inmediato De Greta del Progreso De este colectivo? Pues el objetivo Inmediato Es crear redes De redistribución De información Ese Y evidentemente Si hay Lo que cada quien Trabaja con su contenido Es como un asunto Bien personal ¿No? Por eso es que no Nos definimos Como una agrupación musical Porque cada quien Tiene un posicionamiento ¿No? Pero creemos Que lo que nos identifique Nos une Es tratar de Trascender como comunidad ¿No? Y buscar O tratar de llegar A un paso más cercano A la autonomía De cada individuo Y como comunidad ¿No? 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 Y sí ¿No? Y qué más que pues Multidisciplinariamente Cada uno ¿No? Ya lo decía Max Cada uno tiene Formada su disciplina Independiente Uno del otro Pero pues A base de esta unión Que tenemos antes De que seamos Grita al progreso De ahí van surgiendo Las ideas Y pues cada uno La va forjando Y pues tiene apoyo De los demás Pero eso es básicamente Evidentemente Somos un colectivo Que es socialmente Responsable Evidentemente Nos preocupa Lo que sucede Allá afuera Y eso se ve plasmado Digo Es evidente ¿No? En las canciones En lo visual En los contenidos De la situación Pero no nos definimos Bajo Bajo ninguna bandera Bueno Bueno En este sentido El colectivo Grita al progreso Es Vaya ¿Cómo decirlo? ¿Por qué ligar A Grita al progreso Con el hip hop? ¿Nada más porque Ustedes hacen rap Y porque Neutral Está en la producción? ¿O cuáles son Los otros elementos Del hip hop Que están dentro Del colectivo Grita al progreso? Creo que Pues si no Abordamos todos Creo que tratamos De abordar Los más esenciales ¿No? Creo Un integrante importante Del colectivo Que es MAD Y otro también Muchito Trabajan meramente En la parte visual Que es Lo que nos representa También en esa parte ¿No? Creo que no solo Nos basamos en el rap Sino que Como ya lo decimos En varias disciplinas ¿Como cuál? Les comento esto Pues este Obviamente Yo si lo entiendo ¿No? Pero la visión El público De Roqueando Olario La mayoría Es un público de rock El nombre lo dice Roqueando Olario Entonces Si pudieran ustedes Este Como que explicar Un poquito más detallado A qué se refieren Con la parte visual Porque este La banda Para que la bandita Que nos está viendo Que no forma parte De lo que es El hip hop Pueda Entenderlo Los no iniciados ¿No? Por así Claro Pues mira Pensamos que Lo ligamos directamente A hip hop Porque Cuando esto comenzó Hace dos años Un poco más de dos años No de hecho dos años Dos años Dos años Un mes más o menos Las personas Que lo iniciamos Lo iniciamos Porque queríamos Difundir lo que hacíamos ¿No? Porque venimos De la experiencia De hip hop Pero no venimos O sea venimos De una experiencia Como bastante diferente ¿No? Cada uno de los integrantes Entonces Primordialmente Por eso es que O sea se liga Directamente con hip hop ¿No? No solamente porque Nosotros lo hacemos Mad y Muchito Son dos integrantes Que son fundamentales En el colectivo Porque ellos trabajan Las propas Trabajan playeras Trabajamos un blog Ahora estamos trabajando Una revista digital Que tenemos unos problemas Para publicarla Pero espero que ya En este mes se publique Estamos trabajando Además un libro De una antología Una recopilación De trabajo De gente Que nos envía sus textos Y además pagado Por la misma gente Y los mismos participantes ¿Me explico? Entonces en ese sentido Ellos también aportan En el sentido visual Porque para esta campaña De libro Vamos a sacar Una especie de guerrilla visual En las calles Vamos a sacar carteles Y demás Entonces evidentemente No lo podemos ligar Como directamente Con el graffiti Porque pues no tienen botes ¿No? Pero si hay como Un contenido responsable En lo visual A eso era lo que te referías ¿No? Sí Pues muy bien Muy bien Por este colectivo Y ahora este Vamos a pasar un poquito A lo que es este La carrera de cada uno La carrera artística De cada uno individualmente Ya que Grita el Progreso Bueno Es un colectivo De contexto social Pero vamos a ver Que hay en la parte En la parte de la música ¿No? En la parte De lo que es el rap Tengo entendido Que cada uno Ya tiene unos materiales nuevos Sí Maxel tiene el suyo Urbano tiene el suyo En los cuales ha colaborado Pues Neutral En la parte Neutral es un hermano Es un chavillo De 17 años Él tiene un estudio casero Bueno Sí Como semi-profesional Y bueno Con él trabajamos los beats La producción Y demás Entonces bajo ciclotimia records Es que salieron los trabajos El mío se llama virus y contagio Y el mío se llama violencia domesticada Que pues en esencia La matriz está producida por él Entonces en este caso Y por ejemplo ¿Hay similitud entre estos dos proyectos? ¿O son distintos? ¿Pero encuentran su punto de convivencia? ¿O cada quien tiene temas al azar? Bueno ahorita ya más o menos Ya estamos escuchando Unas pequeñas rolillas No hay que No sé si un favor No mandarnos Para que la banda Este lo conozca Pero siempre es importante La descripción del artista ¿No? Porque la gente Lo puede asimilar De una manera Cuando el artista Tiene otra intención ¿No? Sí Claro Sí pues Pues Desde diferentes puntos de vista Creo que sí cambio un poquito En cuanto A variedad de contenido Pero creo que A donde El fin que queremos llegar Con el disco Creo que es Casi Similar ¿No? Porque por ejemplo Mi material Por experiencias propias Y personales Creo que Enfoca un poquito A Contextos biológicos Que trato de incorporar Dentro de este material ¿No? Que en un entorno social Donde vivimos Entonces No sé si ahí sea Donde radique un poquito La diferencia En cuanto El contenido Y incluso los nombres ¿No? De las mismas rolas Y en cuanto a lo visual Del mismo disco Creo que La única Como diferencia De los materiales Que sí Hay muchos puntos Complegentes ¿No? Una yo creo que La intencionalidad De cada material Evidentemente Los tracks Los títulos Yo creo que La No sé Como lo que nos dividiría Más bien sería Como en el sentido estético ¿No? En el sentido de la estética Evidentemente Sí hay diferencias ¿No? Y pues Lo estético El flow Ajá Pero yo creo que En cuanto a contenido Sí Nos Es similar ¿No? Nos identificamos Bastante Bueno pues Ahí están dejando Recaditos Para ustedes Pero por qué Mi Facebook Maldita sea No es cierto Saludos para Oli Fan de la Tierra Mi hermano ¿Cómo estás? Que traza carnal Pues aquí Él ya nos Saludos Le puedes decir a Maxel Que ya salió El tercer número De la revista Poesía adjunta Nos deja el link Ahí para que lo revisen Más adelante Lo vamos a estar posteando Ese mismo link Lo vamos a estar posteando En el grupo de Onda Rap En el Facebook O en el perfil De Laico El Nigromante O creo que también Lo podrán Sí Más tarde lo publicamos Evidentemente En las páginas Claro Y va a estar circulando Chido carnal Muchas gracias Un abrazo Para este carnal Y vamos a ver Que nos dice Que nos dice La vecina En el muro de los lamentos Este Vecina ¿Qué pasó? Facio ¿Cómo estás? Ahí este Si nos escuchas Da señales de vida Aquí en el muro De los lamentos Para que me alborotes A la banda Como siempre Más también Saludos Para mi hermano Afishar Que nos está Que está siguiendo Aquí la La transmisión Este Más también Que también Es una persona Que le gusta Este tipo De De expresiones Dentro del movimiento Hip Hop Y pues ¿Qué les parece Si vamos A escuchar Un poquito De más rolitas De Grita al progreso Bueno De Maxel Y de Urbano Con la producción De Neutral Saludos Saludos a toda la gente Que nos escucha Por ahí A Jessica Nayeli Nuredi Y toda la banda Que está Por ahí No creo que te Si Bueno Por allá Que está del otro lado Por allá Pero Aquí vamos Para que se lo escuchen Por ahí Esto es de Maxel Se llama Origen Maxel Y Origen Y producto Con Sonic Y pues bueno Estás escuchando UnderRap Solo por Rockenrollario.com Tu espacio Musical Saludos Smart Medios Masivos De comunicación Manipulan Y estandarizan A la población De De su voto Pensamiento Intención Una clara Canalización Infectaron Nuestros cuerpos Con sus virus Mortales Nosotros Con ideas Derrumbamos Sus métodos De control Ancestrales Somos Origen De Sensurrección Producto De su puta Marginación Con la voz Se grita El mundo Que quiere Cambiar la historia Enseñar la llama A través del fuego Colectivo Y tu euforia Vive el oriental Calor Y si el calor Respira O en vida Regalemos Con una misiva Explosiva Mira Que en este día No aceptamos más mentiras Que lo que todo esto No es gastar saliva Como motivo principal Purificar esta tranvía Y tu estormiga Subversiva Convita en su colonia Y se revienta Tanto en ira Porque mis reyes Esculpen desde arriba Entre tejiendo En dirección alterna Lo que imponen todavía Es posible forjar otra vía Con amor y rebeldía Surrar la dirección Coraje y determinación Desconectando los cerebros De la Matrix Babilón Cuidar, pesar, crear Y transformar Nuestra obligación Porque el dolor Futurizable Y nuestra historia Se escribió Lo que escucha Es el servidor De otro joven Atrapado en la Globalización Lo que vive Es el producto De un mundo Que no brinda más amor Nuestro mundo Crece Puro Y a día Sin razón Con sabor insípido ¿Qué perecho es el cuerpo? Con la primaria Interrupción Enferno Cuento Que te cuento Con los trucos De Morfeo Con la mierda De Morfeo Con la mierda De Morfeo Cansado Del contagio Su puta infección Del miedo Cansado De Ceder Y con el que mira Pa'l suelo Ayer el capital brutal Cerro miseria En nuestros pueblos Y recogen Y una raya Porque el nuestro Es este vuelo Cansado Del contagio Su puta infección Del miedo Cansado De Ceder Y con el que mira Pa'l suelo Ayer ni se ve el sol Y yo recogen Y una raya Porque el nuestro Es este vuelo Abuso sistemático El origen De esas letras Y una mente Que revienta Entre tantas mentes Muertas Entre peste Postmoderna Medio vida Automatás Y las subordinadas Se van enseñando En normas máximas Tu ponencia Colectiva Que empoder Al animal Se impuestran La sanidad mental Autotipidad Y fuerza popular Tu caminar Occidental Un puto mal No liberal Tu diagnóstica Enfermedad mental A que te quiera Progresar Un criminal En sociedad Por exigir Y protestar No va a parar No va a parar Lo que está a punto De estallar Lo que de origen A este crack Hoy codifico En este track Este es el fruto Duelentado Que creció la austeridad El pensamiento crítico En la masa Duerme sin soñar El plume en sangre Te lo escribe Escribe sin parar Y les pregunta Lo que han hecho con nosotros Por qué jerarcas Neofascistas Sorinaron nuestros hombros Por qué dominio La venida Algo mismo de solo Por qué soy exorado Solo por mis ojos rojos Por qué rapeos Que dolor Que se desbarda Poco a poco Y por afuero De mi piel Es que por lo que me repito No me pido el papel Y por afuero De mi piel Cumbrando lo de A través del ayer A través del ayer Cansado del contagio Es su puta inflexión Del miedo Cansado de seguir Y tener que mirar pa'l suelo Ayer el capital brutal Se comisería En nuestros pueblos Y recogen Y la rabia Porque no esos este vuelo Cansado del contagio Es su puta inflexión Del miedo Cansado de seguir Y tener que mirar pa'l suelo Ayer me hice el sol Y yo recogen Y la rabia Porque no esos este vuelo Que no esos este vuelo Que no esos este vuelo Que no esos este vuelo Proproductos que producen Los productos se consumen Proproductos que producen Vitiligo y al ingenuo Lo consumen Produjeron la idea De sentir que tenemos Algo que perder Consumieron todas Las ganas de querer vencer Proproductos de subordinación Producimos rebeldía Y sabotaje a su nación Consumidos por esta puta peste Que devora el corazón ¿Hasta cuándo seguiremos Siendo el origen Y el producto de subominación? Próxima estación Revolución Yo que Timia lo produce Nos Otros Nos Otros Nos Otros Nos Otros Medito entre gemidos Y anacrónicos silencios Aborba un método colectivo De ancestrales sueños Conferro infantes Y recuerdo que todo es por ellos Que por la sangre roja Que respiran los guerreros Y después mi pilo Es piracón Es como el patriarcado Es la insolencia de otro niño Que se llega en este estado Los condenados de la tierra Engordamos sus bolsillos Encapuchados en la sierra Resisten mil genocidios Y no es de niño Ni otro cuento de mausá Esa hermenética social Que ya he aprendido a utilizar Ya no me basta por saber Lo que nos vienen en las aulas Ya no me basta conocer Lo que nos dicen caras blancas Ellos pretenden que traguemos Aquel cuento de una falsa independencia Han pretendido alienar nuestras cabezas Para comprar democracia Para comprar democracia Estoy lleno de ira Y llevo libros en las manos Estoy encapuchado Porque el frío me ha quemado Y mira que soy nieto de africanos Y camillas Y mira que estoy hecho de tinta Fuego en cenizas De poder como en cenizas Nosotros somos hijos renegados Por buscar autonomía Nosotros y los otros Que sembramos la ventía Aquellos que defienden con violencia Cada sello arrebatado Nosotros somos otros Como tú que han resistido al patriarcado Ayer fueron témicas Terminadas con engaños Paso fuego en cenizas Que recogen malos daños Nosotros y nosotras Cosechamos marcivillas Nosotros somos rostros En botella y gasolina Estamos ya cansados De servir como herramienta De solo alimentar a los burgueses Y a sus hijos Come mierda Pendejos que presumen La experiencia por cultura diferente Suscurran entre muestras Pero escupen la mentira Entre los dientes Me quedo con las ganas De tumbarle sus palacias Prefiero no gastar ese derecho Fue los sordos Y los ciegos No te matan Ni algo a las aceras Empezando a laborar Desde temprano Me noto muy distinto el panorama Y que la gente no ha cambiado Y cuando llego a casa Tu esternado Los problemas se generan Casi a diario Entonces pego un grito Pero aquí nadie me escucha Nunca da más remedio Que exigir Utilizando una capucha Entonces se genera Nueva ambiente Pues te miran diferente Los gritos y repudios Los esquivas por encima De tu frate Someten con el dedo Mis acciones Y mi forma de protesta Ofendes mi persona Cuando ataco Sus inmuebles Sin clemencia Nosotros exigimos Con violencia Cada sueño Que han robado Con violencia Provocan mi paciencia Y hoy recogen El rencor de mi conciencia ¿Dónde está ese rango Que nos pinta Diariamente las escuelas? Dime dónde están Los inconformes Por mis ideas Nosotros somos hijos Relegados Por buscar autonomía Nosotros dignos Rostros que sembramos De bendiga Aquellos que le tienen Con violencia Cada sueño Arrebatado Nosotros somos otros Como si han existido El patriarcado Allí fueron semillas Que enviadas Con engueños Con su fuego Y se ingresa Que recogen Van los sueños Nosotros y nosotras Necesitamos Más semillas Nosotros somos Rostros de motel Más semillas Más semillas Ya banda Pues ya regresamos Aquí a On The Rap Les recordamos Que estamos transmitiendo Desde la Torre del Naranja Instalaciones de Rockandrollario.com Tu espacio musical Y les recordamos A toda la banda Que está pendiente Del programa Que se ponga en contacto Con nosotros Aquí por el Facebook Por el Muro de los Lamentos Estamos bastante tristes Sin ustedes La vecina Como que ya hasta Se quiere ir Porque dice que nadie La papacha hoy Este No es cierto Pues aquí estamos Este Cotorreando Con un Un ratito Con el colectivo Grita al Progreso Que nos están hablando De su proyecto Y pues Vamos a continuar Con lo que Ellos nos están platicando Vamos a preguntarles Ahora acerca De los inicios De No del colectivo Grita al Progreso Sino de cada uno Con su Con su carrera Este Individual Con sus ondas Ahí que tienen En el RAP Y pues Este La pregunta es para ambos Ahí ustedes deciden En el orden Que En el que la quieran Responder Como Como es que se vinculan Ustedes Con el mundo Del rap Con el hip hop Cuales fueron Sus primeras influencias O que fue lo que Les animo A meterse en esto Y por que El rap Por que no escoger El rock O la trova O música pop O regga O cualquier otra cosa O rock progresivo O punk Que también es muy Muy contestatorio Muy contestatorio Bueno pues En la mía Mi experiencia fue hace Dos años Aproximadamente Claro Yo no tenía Ni siquiera La idea De lo que era El rap Ni el hip hop Yo siempre Ya sabes Las típicas Rolas que escuchabas Chicanas Pero por ciertas Influencias Entonces Llega un momento En el de tu vida En el que Llegan ciertos Cambios Personales Emocionales Bien fuertes Entonces Andabas de acá Para allá Buscando Ya sabes Un poco de todo Entonces Un compa De ahí De la prepa Cuando recién entramos Me enseñó Una rola Así al azar Entonces Me identifique Por los Ciertos tipos De procesos Que estaban pasando Personales Y emocionales Entonces Fue ahí Donde dije No pues La neta Me gusta un buen De ahí Empecé a investigar Investigar Hasta que De ahí Fue como Que me empezó A gustar De hecho Ya de ahí Y cuando Pues mi primera rola Fue hace igual Dos años Básicamente Creo que Sentía esa necesidad De escribir Porque decía Bueno ellos Escriben Y a mi me late Pero pues Por qué no Tratar un poquito Entonces Mi primera rola De hecho Tenía Antes Con ciertas Influencias Con otros Compas También Que me decían Que si Que me apoyaban Pero pues Pasaron Otros Procesos Enojos Y malentendidos Entonces Ya fue cuando Yo Tenía todo Entonces ya fue cuando Le dije a Maxel Que si me puede ayudar Ahí Es que los conocimos En la puerta Ajá Sí Entonces ya de ahí Le dije que si me ayudaba A esto De la primera rola Y así fue como empecé ¿No? Ya fue cuando conocí a Neutral Ahí en Cyclotimia Records Y creo que desde hace dos años Y con esa experiencia Fue cuando empecé En esto de ir El Hip Hop Y aquí con Maxel Pues es que La primera vez que yo Escuché algo de rap Me acuerdo que tenía como Yo en el kinder Y tenía como cinco años Porque hasta me acuerdo Que Porque uno de mis hermanos Que vive en Pachuca Se anda por ahí Saludos Me decía Él cuando Él estuvo bien mucho tiempo En Aguascalientes Entonces en aquel tiempo Había como muchas Influencias de Rap Chicano Por el mismo honor Que Aguascalientes Ahí es como El paso con el norte Digo Ahí hay mucha influencia Extranjera Entonces Él cuando regresó a México Regresa a DF Y él trae un cassette Del Pecador Me acuerdo mucho Porque yo ponía Yo vivía en ese tiempo Con mi abuela Y en ese tiempo Tenía una Una grabadora Y yo ponía el cassette Que me había traído Él lo había grabado allá Entonces lo ponía Y me acuerdo que era Esa canción de Soy el pecador Y voy a hacer un mes Madre Y ya saben Así como El carajal El contenido Era así como Bien Ahora lo pienso Y era bien pendejo Pero Ese fue como Mi primer acercamiento Pero es que De hecho En esa época No había Mucho Sí No había Además porque Escuchaba Venían esos rolos Del Pecador Rolas de Mexican Kings Me acuerdo En ese cassette Venía Eso cuando iba En el Kinder Es de lo que Me acuerdo Después Llego yo a la primaria Y como por ahí De quinto de primaria Sí Como quinto No Yo en sexto de primaria Me tuve que cambiar De la primaria Por un asunto personal Tuve problemas En mi primaria Anteriores Llego a sexto Y ahí conozco ¿Por qué les quitabas Las tortas A los niños? Me dieron Por Por violento Entonces Por eso Cuando llego a sexto Conozco unos carnales Igual ahí Y ellos Igual escuchaban rap Uno de ellos Escuchaba rap Y en Sonic Iba a pasar A la secundaria Una onda así Entonces escuchábamos En ese tiempo A él le llegó Como a Ariana Pueyo Zaynit Escuché Mi primer disco Que escuché De aquí de México Fue Uno de Bocafloja Que se llama Lle muy insurrecta Pasa el tiempo Llego a la secundaria Escucho mucho rap De España Y pues en aquel momento De mi vida Era como muy Pues era Pasé como un proceso Muy violento Y entonces Me identifico mucho Con las canciones Que en ese tiempo Se trabajaban allá Con Zaynit Con Nach A Ariana Pueyo Violadores del verso Para aquel entonces De la primaria Escuchar De la secundaria Cuando llego a segundo De secundaria Empecé a escuchar A Public Enemy A Tupac Kells One Escuchaba Ya fue cuando Me investigué Como la historia De hip hop Y bueno Pues Pasé como una transmutación Totalmente De mi persona Por el contenido Cuando yo escucho A Tupac Y a Public Enemy Pues te das cuenta Que el contenido Pues es como Más social Como tintes políticos Y de ahí es donde Me enganchan Llego a tercero De secundaria Entonces Empecé a escuchar Como un más rap local Aquilamar Skull Boca Escuchaba Randy Acosta Escuchaba A Doble Filo Ya en aquel tiempo Paso a la prepa Y tenía En ese tiempo Pues tenía Como muchas ganas De Escribía mucho Y se da No Por pedos familiares Por Violencia familiar Por un pedo Con otro primo Más grande Entonces Pues nos tuvimos Que ir de ahí Me acuerdo O sea que una vez Tuvimos que meternos A la brava Porque estaban Nuestras cosas adentro Y el cabrón No las quería dar Entonces Pues ya a partir De eso Empezamos a buscar Conocí a un compadre En la prepa Cuando yo entré A la prepa Y ese cabrón Me conecté Con otro compadre Y él me llevó Total Llegamos ahí Con Yarga Allá A un estudio Allí por Metro Constitución Y a partir de ahí Empezamos a grabar Seguimos escribiendo Ahí conocí a Neutral Dejé de grabar Ahí con Yarga Y a partir de ahí Bueno Seguimos grabando Y obviamente Cada letra Y cada proceso Que ustedes Pueden escuchar En Raps Es como un proceso Personal Evidentemente No es lo mismo Lo que ahora hablo O lo que ahora escribo Más bien A lo que escribía Cuando tenía No sé 15 años Cuando iban a asesinar Hace un año Sí Entonces Pues Básicamente Así es Así es Bueno banda Pues ahí Les pusimos los teléfonos En el estudio También ahí En el muro de los lamentos Vamos a A saludar a la bandita Porque ya Se empiezan a inquietar Ya la vecina Está logrando Sus cometidos De siempre Saludos para Mastaen Para la vecina Facio G Para Para Sober Que está por aquí Presente Que dice Saludos carnal Que si no le presentamos A la A la vecina Acabo de aclarar Que hoy Hoy nos acompaña Nora Una amiga Con la que hemos estado Trabajando A ver Nora Por favor Ahí Hazte tantito Yo estoy Atrás de las cámaras Está atras Allí a trabajar Bueno que nos sorprenda Con su voz Ya encontramos Otra vecina Facio No es cierto Ya ves que te llevas Este Encina Agual Que también Ahí nos está Este Poniendo los teléfonos En el estudio Ahorita nos están Monitoreando Lo vamos a pasar A rapear A ver si es cierto Y este Y pues bueno Vamos a continuar Aquí con Con Grita Con Grita El Progreso Como es que Cuales son las influencias Directas Que tienen Como colectivo En general Pero que influencia El musical Influencia Influencia en general Este Como colectivo Este Sabemos que Ha habido Varios 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 colectivos Más o menos Similares Pues Uno El más importante Que fue el que El que fundó Lo que Lo que es la cultura Hip hop Como la nación Zulu Este Y también otros Que se han ido Este Sumando Más o menos Que es este Cuáles son sus influencias Las panteras negras De hecho Bueno es que No te podría decir Así como Como una influencia Directa del colectivo Porque cada integrante Por lo mismo Ajá Tiene Bueno pero Para crear un colectivo Dentro de la misma diversidad Que debe de haber Debería haber una unificación Para guiar un proyecto Claro Evidentemente Si Poder hablarte De las panteras negras Evidentemente Pensamiento Pues un tanto rojo Si La mayoría de los que estamos Integrando Rojo como la playera de Urbano Así Ya se cuenta Obviamente hemos leído Mucho a Marx Algo de Fanon Michel Foucault Obviamente El proceso De la revolución en Cuba Lo que se da en Venezuela En Chile Como pensadores Yo puedo hablar Por mi Fanon Bob Marley Con la música Ya en el sentido musical También Ahora en ese proceso De mi vida Me identifica mucho Lo que trabaja Portavoz Lo que está trabajando En Chile Me representa bastante Pero es difícil Como decirte Así Exacto Cada integrante Tiene una influencia Entonces Pero si Eso te puedo mencionar Como esenciales Claro Y en la visión de Urbano Más o menos ¿Tú qué nos puedes? Pues Básicamente Igual Ahorita lo que sí ¿Cómo? O sea Primero dicen que no Que no te puedo decir Porque cada quien es diferente Y luego Me sale con que igual No Pero pues Básicamente Yo puedo hablar por mi No estoy Lo poco que he leído Ha sido de Procesos históricos Que ha tenido el mismo país No me he enfrascado mucho En lo que pasa alrededor En América Latina Sí Por ejemplo En Chile En Venezuela Todos esos Pero en México Sí creo que Elenia Poniatowska Es La maestra La maestra Paco Taibo Sí También De Paco Taibo Este Musicalmente hablando Te puedo decir Que ahorita Estoy escuchando A Michu MC También estoy escuchando Lo que Bueno Boca Floja Fue Fue de lo primero Que escuchamos Lo primero Que escuchamos Ahorita también Estoy mucho Con Pues Con lo que Hace la banda Creo que ahorita A mi no me gusta Lo personal Ya familiarizarme Con lo grande Creo que ahorita Estoy Haciendo lo que Escuchando lo que La banda hace Y lo de Siglodimia Records Por ahí Musicalmente hablando Cosas muy buenas Entonces Pero En lo literal Si Me enfrasco mucho En esos dos Básicamente Si Algo de Algo de Lo que Escuchaba Yo también Y también Bueno No sé Me refiero que también Los del colectivo Public Enemy Kells One Te digo Obviamente Tupac Mutants Klan No O sea Evidentemente Si hay como una influencia De rap De rap De allá Entonces África Bambata A pesar de que Hay una brecha Generacional Enorme Pero Pues evidentemente Si hay como Pues una influencia Directa Te digo Musicalmente hablando También me gusta mucho Lo que se trabaja Con jazz Lo que estoy Hace rato El rap Con jazz Lo que hacía Joclóricos Lo que está haciendo Aquí en México Eric el niño Con Javier Con Javier De repente Hay como Cosas Musicalmente hablando Que aunque no me No me interese Mucho el contenido Pero la producción Y la música O sea Como Pues si me Me agrada bastante Digo en ese sentido De jazz Trabajamos Hace tiempo Una regla Con una Orquesta Que se llama La Orquesta Vulgar Es una banda De jazz Hicimos ahí Una regla Con rap Y jazz Una base De jazz Y Pues pusimos A rapear Ahí Fue como La primera experiencia Que tuvimos Con eso Sí Ahora Puebla Por mí Últimamente He estado Leyendo mucho Sobre Una influencia Ideológica Ha sido Mucho Sobre El seto ALN Lo que se está Gestando Tengo que Pensar Irme en diciembre A la sala Esculita Zapatista A ver si no me matan También También Este Bueno Porque A mí me llegó Una invitación Para agosto Para Ah no Yo hasta diciembre La idea La idea es En diciembre La idea es enviar La solicitud Bueno ya la enviamos Y para diciembre Evidentemente Si hay como Una influencia importante En cierto sentido Como de la autogestión O sea En el colectivo Aunque sea indirecta Porque todo lo empezamos Todo lo hacemos A través de la autogestión O sea Aquí no hay como Patrocinio de nadie Cuando teníamos la estación Hubo una estación Que se llamaba Radio Cantera Y ellos nos decían Nosotros les damos un servidor Van a soportar más gente Bla 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 Pero Tiene que desaparecer Y ustedes Trabajar bajo nombre La cantera Se ve como ciertas condiciones No pueden hablar De ciertos temas Bla 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 Y En el sentido material Nos convenía a nosotros bastante Pero Cuando platicamos Dicimos No Que eso Tiene la esencia Ajá Autogestivo No es también como Dar una lección A la comunidad De que las cosas Se pueden hacer A través de la cooperación A través de la autogestión Con tu comunidad Y organización Al final del día No importa Cuál sea O sea Es importante Que el contenido Sea responsable Pero que siempre Sea bajo La visión De la colectividad Nosotros nos entendemos Como a partir de nosotros Como lo dicen Como lo dicen Las comunidades Tojolavales Entonces Bueno Las comunidades Zapatistas Y en Chiapas Entonces Creo que Aunque haya Aunque haya diversidad De pensamiento En el colectivo Creo que La Pues la autogestión Es como lo que nos une La autogestión Y el arte El amor Al viviente Y la conciencia Siempre un contenido Responsable Y siempre Preocupados Por lo que sucede Allá afuera Muy bien Y tú también Te vas a lanzar Allá A Chiapas Tengo pensado Creo que No es lo personal Una ideología Que yo tenga Pero pues Quiero conocer Un poquito más Igual para llenarme De conciencia Creo que No es malo Saber un poco De todo Pero pues Si me voy a lanzar Si pueden No se vayan En camiones La muerte Son 14 horas No No son 14 Son 24 Son 4 horas En camión Y luego si eres Una persona Que bueno Mi complexión Es un poquito alta Entonces Los respaldos Del asiento De enfrente Te vas para las rodillas El día toda la noche Y luego pasas Por unas zonas De climas Medio raros Cuando vas pasando Por Veracruz Hay partes donde hace calor Hay partes donde hace frío Oaxaca igual Y no Calor húmedo ¿No? Allá también En la selva Sí, sí, sí Y allá el clima Es muy rico Allá es bien agradable Bueno Bajas del camión Y sientes que se falta el aire Porque te llega el madrazo Así Pero es un clima Muy, muy padre Y cuando llueve Lleven unas botonones Sí De esos Te descalabran No, pues la idea De hecho sí Es irnos en camión Es como salió Toda la gente ¿No? Según lo Como la logística Del viaje Pero Pues a ver Qué va saliendo Pues ojalá Que les vaya muy bien Por allá Y que no encuentren Otros Este Percances Ya ven que Ahorita la situación En el país Pues no está Muy Favorable Muy favorable Para viajar Y menos por carretera Porque pues sí está Este Sí Está pesado ¿No? Sí Está pesado Y pues bueno Vamos a escuchar un poquito De más música De estos dos carnales Maxel y Urbano Que nos están acompañando Hoy representando El colectivo Grita el progreso Recordamos que ahí están Los teléfonos En las pantallas Por si quieren preguntarle A Maxel y Urbano Quieras salen al pan O cualquier otra cosa O cualquier otra cosa Un saludo Nos están escuchando Desde Mérida Un saludo a mi hermana Están aquí a hospitalizada Bomba Un saludo Espero que te recuperes Y ya salgas pronto Un abrazo Un abrazo Y los whiskies Los podemos tomar Ahorita Terminando el programa Y pues bueno Este Esto es On The Wrap Están escuchando On The Wrap Está Maxel y Urbano De Grita el Progreso Y Nora Nora Norma Nora Nora que no quiere salir Manda un saludo A mi hermana Que nos está escuchando Desde Austria Tirol Ay mira No ¿Quién es de Mérida? Desde Austria Bueno Pues nos dejamos Con esto Con un poquito De música De Maxel y Urbano Esto es On The Wrap G Estoy cansado Muy cansado A ver si te van a De mandar a todos A la mierda Váyase a la mierda Señora Váyase a la mierda Señor Estoy lleno de ira Estoy cada día Más enojado Tengo miedo No quiero terminar Oyeando a todo el mundo Encuálete El alma ha despertado De un profundo sueño Vas en el universo Es todo lo que veo La alarma ya ha sonado Y yo no es algo feo Pregunto qué carajo Es el amor Y observo al cielo Me se le ha despertado Destrujo tu sueño Vas en el universo Es todo lo que siento Un fuego agonizando Y el hoyo va sin menos La depresión por muda La traigo en mi sabía Los temores Han salido nuevamente De su arcoba Los años han pasado Y a mi mente Le susurra Que solo sobras Ver dudas que yo tengo Y no las pueden contestar Es acaso Que te estoy buscando mal O quizá No te escucho Porque no paro Escúchate pensar En verdad Hay días que me cuesta mencionarte Porque el dolor de las maquitas A veces me orilla cuestionarte Me pregunto cuándo esto va a acabarse ¿De qué carajo tenemos que soportar esta barbarie? Y solo escucho al aire Correr por mis audífonos El malestar humilde solo me grita por teléfono Es que no soy sincero Que hoy no puedo más con esto Me fastidia la agonía Y el andar de cuerpos muertos Que transpiran el veneno De este cruz de invierno Ojos piedros que eyaculan lágrimas Sobre concreto El sueño ha despertado De un profundo sueño Va a ser el universo Es todo lo que veo La alarma ya ha sonado Y yo me saco feo Pregunto qué carajo es el amor Y observo al cielo El sueño ha despertado De un profundo sueño Va a ser el universo Es todo lo que siento Me tengo agonizando Y el odio va sin feos La depresión por moda La traigo en mis adentros Anoche en el concreto Siento el frío de la truma Observen los ojos de una niña tierna El reflejo de la luna Son los rotos Persivo que ha sido desde la cuna Y una hambruna por saber Y conocer que es el amor Fueron palabras tan exactas Que logré escuchar su canto Su delirio y un clamor Hoy la vida la veo Tan delicada y aturdida Resultado de una guerra espiritual En tierra fría Y es cierto En días tengo pensamientos Tan enfermos como el SIDA Que lo vola sobre el cometa De la mano y con tu guía Que llegue el día Y nos proteja con la luz de tu energía Despertaremos con el nuevo Fuego de sacudida No es mentira Existes porque te respiro Todos los días No es mentira Existes porque salen Todos los días Todos los días Es el más despertado De un profundo sueño Bajo en el universo Es todo lo que veo La alarma ya ha sonado Y yo no está en golpeo Pregunto qué carajo es el amor Y observo al cielo Y se me ha despertado Y es el más despertado Y es el más despertado De un profundo sueño Bajo en el universo Es todo lo que siento Y estoy laborizando Y en el que más sentimos La impresión por moda La traigo en mis adentro Siento de interrogación Encuentro en mi cabeza Respuesta por respuesta He escuchado mil maneras Y sento dos caminos Entre cada una de ellas Un universo infinito de ideas Que han realizado Buscan todas calor En alguna estrella Porque congela corazones Esta puta inconsciencia Es la ramera Flórricando día a día Con mi esquela Pero espera Que haya fuero Ya que adentro Toda una guerra prospera Buscamos la salida Entre las lunas De esta Ibera Que no hay manera Es la ceguera Que empodera La neblina La tormenta Y claro que mi mente No está exenta Ya he recorrido Diecinueve primaveras Para darme cuenta Que la palabra Se subasta Muy barata En contraventa Humanidad enferma Es Lilith Millo real Una pelea sangrienta Historia del Tomado Un opuesto Tomado Un varia de forro Más más de dudas En plena tormenta Es Lilith Millo real Una pelea sangrienta Una pelea sangrienta Es una pelea sangrienta 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 Lo que veo La alarma ya ha sonado Y yo no estoy muy feo Pregunto que carajos El amor Y observo al cielo Pregunto que carajos El amor Y observo al cielo Pregunto que carajos El amor Y observo al cielo Pregunto que carajos El amor Y observo al cielo Pregunto que carajos No hay pena 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 Estoy cansado de escuchar Tantas mentiras Siempre Estoy cansado de saber que matan a mi gente Te amo y tradiciones, la misión del presidente Noticias y misas vlogas del partido de la muerte Estoy cansado de la mierda que ayer me grite Las leyes y el derecho al pobre llaman del infuerte Estoy cansado de las normas que someten mentes Cansado de miradas despectivas veriamente No sé, no sé, no entiendes la intención de todo esto No puedo detenerme y explicarte verso a verso Comprendo la misión que este sistema no se ha puesto Por eso es que detesto todo esto cuando pienso Que existe una mejor vida para nosotros fuera Fuera de las doctrinas que solo fomentan guerras Lejos de autoridades que solo venden mi tierra Cerca de autonomía es más de flores que en las sierras Estoy cansado de sentir con tanto duelo en suelo Me estoy cansado de observar a que hay un desconcierto Quiero comunicarme en otro tramo, sufrimiento Pensar que hoy es mañana y compartir conocimientos Estoy cansado de sentir con tanto duelo en suelo Me estoy cansado de observar que hay un desconcierto Quiero comunicarme en otro tramo, sufrimiento Pensar que hoy es mañana y construir nuevos cimientos Criterio, rebeldía, organización y sueños La fórmula propuesta para darle cara al viento Mirar por tu ventana y observar con más detalle Enemigos quien vigila con cámaras tu calle Inflicta en los hogares, monstruos vegetales Transgénicos mentales, no solo materiales Vidas artificiales, el cáncer está en el aire Producen desempleo y luego matan ilegales Y a pesar de todo esto aquí seguimos de pie Tregando ya con día la palabra florecer La misma que nos da los instrumentos pa' vencer La que mantiene vivos los sueños del saber Saber que todo es nuestro cambiar a la trayectoria La de cuenta de esto y escribamos nueva historia Donde no haya racismo, clasismo ni exclusión Donde equipamos todos, todo el mundo, una nación Estoy cansado de sentir con tanto duelo en suelo Me estoy cansado de observar a que hay un desconcierto Quiero comunicarme, no encontrar más sufrimiento Pensar con ir mañana y compartir conocimientos Estoy cansado de sentir con tanto duelo en suelo Me estoy cansado de observar de solo un desconcierto Quiero comunicarme, no encontrar más sufrimiento Pensar con ir mañana y construir nuevos cimientos Nos han mentido, asesinado, encarcelado Han abusado de los niños, jóvenes y ancianos Nos han negado una asistencia médica adecuada Nos han las sobras de una vida que pa' mi está caducada Con las instancias gubernamentales Policías comunitarias, soy un ejemplo que es clave Escuchas el sonido del imperio y su agresión Escuchas temerra que lucha por liberación Por liberación Por liberación Por liberación Por liberación Un saludo para más también Que aquí está preguntando Que pasa Que todo Y aquí la vecina ya se enojo Porque le hago mala fama Y pues bueno Y cosas así Que anda Que se me hace que se puso celosa Porque dijimos que ya habíamos encontrado Otra vecina Saludos al ilegal Que está aquí conectado Saludos a Gerardo García Para Sober, Palabras Mudas Que está por ahí también conectado Y pues este Nuestros amigos de De Grita al Progreso Nos trajeron Nos trajeron un par de discos Unos regalitos Unos discos Este Aquí si los pueden ver En la cara de Maxel Está El disco de violencia domesticada De Urbano De Grita al Progreso Y esto es Virus y Contagio De Maxel Pero ahora le toca a ti Virus y Contagio B De Maxel Para que la banda Este Al pendiente Estos regalitos Los trajeron Para ustedes Para ustedes Si quieren Un disco De De Grita al Progreso De cualquiera de ellos Cuestan 50 No es cierto No es cierto Ahí en los teléfonos Nos pueden Llamar a los teléfonos Las personas que A las personas que Nos llamen al teléfono Que está ahí En sus pantallas Y nos mencionen ¿Qué? Tres rolas El nombre de tres rolas Que hemos puesto Aquí en el En el programa Pero ¿A poco ya les dijiste Los nombres de las rolas? Pues hemos estado Poniendo ahí aparece el nombre Cuando Ah ya Igual estaría bien O que nos Su fecha de nacimiento Que digan Básicamente ¿Qué es Grita al Progreso? Bueno Ok O que den una Definición De Grita al Progreso Este A ver La pueden encontrar En su biografía De ver ¡Aaah! Ya lo quemó Entonces A ver Pónganse de acuerdo Ahorita les decimos Pero tienen que llamar Sí, sí, sí Artar Checamos En el siguiente bloque En el siguiente bloque Las personas que llamen Para los varones Que llamen Y pregunten Este ¿A qué hora sale el pan? Nora Y las señoritas ¿A qué hora sale el pan? Urbano Urbano Y Maxel Pero que ya nos digan Con certeza A qué hora salen ¿No? O a Laico Es su defecto No, no Porque a mí sí me pegan Y pues este No, cálmate No, cálmate Porque llegan a revisar Los programas No es cierto, ¿eh? A ver qué está diciendo Son los bloopers Bueno Bueno Pues este Vamos a hablar Hablando de estos regalitos Vamos a hablar de estos discos De Pues ¿Cuál fue el Cómo fue el proceso creativo Y el proceso Laboral De todo este trabajo Porque sabemos Que no nada más Es sentarse a escribir Los temas No es sentarse A escuchar los beats Es estar lidiando Con la gente Con el productor De que oye Este Ya necesito mi trabajo Ya me urte Sí Neutral Neutral Es que si no me has pagado Yo tengo más clientes Y tú Ah, pues Que somos cuates ¿No? Y luego lo del diseño Y todo eso Y sacar las fotografías Y todo el rollo Y bueno Yo en lo personal Cada que saco algún material Siempre me encuentro Con un problema Que es cómo le voy a poner Al disco Y el título De las canciones Eso ya Por lo general Siempre lo hago Al último Al final Ya que me sugiere El tema Pero bueno Aquí ya tenemos Violencia domesticada Y virus y contagio Urbano Y Maxel Háblenme cada quien De su proyecto Vamos a Primero a darle El turno A Urbano A que nos hable De ¿Qué es de lo que se trata Su proyecto? Y cómo fue El proceso Ok Básicamente Violencia domesticada Es una serie de metáforas Y los principales Problemas Que desde Un cierto punto de vista Y punto de vista De los demás A congojan la sociedad Pues hoy en día ¿No? Violencia domesticada Pues Por como te digo Creo que En esencia Las vivencias Ya van en torno A un ambiente biológico Que es muy difícil Que alguien De ese tipo De área De estudios O conocimientos Aborde estos temas Y más en el rap ¿No? Entonces Violencia domesticada Nace de La necesidad De ver estos problemas Diarios ¿No? Entonces De ahí La forma Violencia ¿No? De ejercer Estas metáforas Que vienen aquí Cada Cada track Es como un tipo De De metáfora Que se ejerce En la misma sociedad ¿No? Ciertos temas Y por ahí Hay un tema Que en lo particular Me marco mucho Para hacer rap ¿No? Que es El bonus track Es curtido en piedra De ahí De ahí Fue como la esencia Para sacar este material Y lo quise incluir Porque fue Una esencia personal ¿No? Pero Violencia domesticada Es eso ¿No? Un conjunto de metáforas De los principales problemas Que congoja la sociedad De hoy en día Y domesticada Pues Por lo mismo ¿No? Que este tipo De problemas Y más A la larga Domestican Al ser humano ¿No? Ok Y En el proceso Laboral Todo lo Creativo Ajá Ok ¿Cómo se fue procesando? Hagamos aquí Una semblanza Del making of Para Si Ya sé que Van a quemar Para el video Pero A ver ¿Cuánto se tardó Ese canito? ¡Ah! No pues No No Es una semana Antes del aniversario No No se puede defender Sí Pues Básicamente El proyecto Lo empecé Hace seis meses ¡Ah! Trabajan rápido Sí De hecho Entonces Quise hacer un EP Porque es Como mi carta De presentación Esto Entonces Es el primer material En físico Que trabajo Y Sí Costó tiempo Y trabajo Porque Neutral Igual Trabajaba Lo de Maxel Y trabajaba Lo mío Entonces Llevaba La par Y Él Bits Hasta La masterización Scratch Y demás Entonces Sí Fue un proceso Muy difícil A la par De que salió Casi Días antes Del aniversario Sí Bueno Ya En físico Sí En físico Ya la producción De las rolas Ya estaba Desde antes Pero sí Lo tardado Fue La onda física La onda física Sí Cuéntales Del diseño Y pues El diseño Como te digo Trae 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 como Una esencia Por ejemplo Ahí podemos ver A un elefante Con una máscara De gas Que por ahí Me dice Elefante Que se lo robe Pero Ese elefante Fue Diseño De math Entonces Trata como Por ejemplo En la cultura Hindu El elefante Significa prosperidad Buena suerte Etcétera Entonces Está como El elefante Tratándose De cubrir De todos los problemas Que Que recurre Que vendría siendo El árbol Que es la vida Y del otro lado Vemos El árbol Seco Que vendría siendo Que ya es como El ser humano Domesticado Y abajo Vemos Los espermatozoides Que vendría siendo La semilla de vida Los jóvenes Que vienen Tratar de dejarles Un mensaje Claro Y de cada lado Podemos ver A una persona Sobresaliendo Y es La persona como tal Ya domesticada Con cierto Tipo de visión Hacia los demás Entonces Básicamente Eso El entorno visual Que trae Violencia domesticada Muy interesante Este trabajo Con siete cortes Y un bonus track Que nos ofrece Urbano Con Un diseño Y bueno Haciendo un paréntesis Bueno ahorita Primero que nos da La semblanza De su disco Maxel Y ahorita yo Yo les digo Lo que pienso de esto A huevo Crítica Viene Este disco Yo lo trabajé Con más tiempo Más o menos Como un año Aproximadamente Virus y contagio Porque En aquel momento De mi vida Pensaba que Me sentía yo Como un virus Por lo que pensaba Hay procesos personales De tu vida Que te hacen sentir A veces Como en fuerza Persona Ajá Como que No te sientes Parte de nada Como un virus Como Y como Como infectando A los demás Por lo que piensas Y como es que Llevas tu vida Entonces en ese sentido Quise retomar Tienen las címpulas Muy infladas No hay si Inventando a los demás Es que neta Hubo un proceso De mi vida Donde decían Que Como nos Tuvamos a Sonic Sonic es mi hermano Decían que Yo era mala influencia Para ese Y no solamente En ese sentido Sino En la secundaria Si mi familia Era como Es que tú Y esto Y como Pues si se corrieron De la primaria Pues imagínate Si Bueno Entonces La metáfora Del título Es virus Son las ideas Las ideas Que no A veces No No conciben O no No encajan Dentro del esquema En el que vivimos Porque es Porque es como Toda una carga Social Cultural Familiar Y Y bueno Contagio Porque Penso que a través De la música Las ideas Se contagian Evidentemente El diseño Son dos Como dos mundos Son dos cabezas Representan dos mundos Uno en el que vivimos Uno en el que vivimos De hecho La cabeza Una de las cabezas Todo el diseño El diseño De enfrente Lo hizo más Una de las cabezas Representa como El sistema Social En el que vivimos O el que yo Concibo O el que interpreto Ahora En ese proceso De mi vida Y otro Que están conectados Los dos A través De una tráquea Como Bueno son como Unos pulmones Y está con fuego Porque alguna vez Tuve una plática Con una familia Rastafari Y ellos me decían Que el fuego Tiene dos funciones Uno es desintegrar Y el otro Es purificarla Y entonces En ese proceso Pienso que La metáfora visual Es que Se puede evidentemente Transformar el mundo Evidentemente Son procesos De transformación Social Súper largos Que a lo mejor Ninguno de nosotros Va a alcanzar a ver Pero que Evidentemente Si hay Si hay muestras De que se está avanzando Quizá a lo mejor Las comunidades En Chiapas O Cherán O Viricuta O las policías comunitarias Que recurren ya Como a lo más esencial Y es la Como la autonomía Como buscar su autonomía Ya son Ya son Ejemplos Palpables En 2013 Me explico Quizá a lo mejor En los 80 O en los 60 O en los 50 Eso no se pensaba No se podía concebir Pienso que La metáfora visual Es que se puede pasar A través de una especie De catarsis Social De conocimiento Y entendernos Como un otro Entender a la otredad Como otro yo Y el diseño A diferencia De urbano No es uniforme Porque El disco Pasó por muchos Procesos personales De producción Ideológicos Inclusive Emocionales Si les puedes mostrar La parte de atrás No O sea El disco No es uniforme Porque Por favor Laura Si nos haces Favor De sacarle La cara A urbano Porque Tú no aparezcas Ahí Ahí entonces Trato de mostrar Eso Que el disco No fue uniforme Fueron diferentes Procesos De mi vida Como te digo Personales Ideológicos Familiares Emocionales Inclusive Oye Que bonito Diseño El de los dedos Eso Y bueno Eso fue Eso es En el sentido En el sentido Estético En el sentido De la Si en el sentido Estético La producción Fue a cargo De ciclotimia El diseño Lo hizo Amad La parte de atrás Fue una foto Que me tomó Un compadre Con el que trabajamos También es un fotógrafo Se llama Israel Le hacemos el pato De hecho Lo violentaron El primero de diciembre Podría documentar Nada más Le rompieron su cámara Los policías Y todo Trabajamos Bastante con él Y bueno La edición Fue a cargo Algo de Ahí le metió mano Tanto Neutral Como Muchito Más Ahí como va Va integrado El trabajo De todos ellos Eso en el sentido Estético Te digo El proceso Fue como de Un año Más o menos Y porque Pues los beats A veces no me gustaban No tenía que modificarlos Irme a sentar Con Neutral Y ver como qué Y también como Qué es lo que estaba pasando En mi vida Hay dos tracks Ahí que no hablan Precisamente Como de Algo allá afuera Sino como de Guerras internas Una de ellas Sonó hace rato Se llama Pugilato con la luna Y es como un proceso Y una guerra espiritual Que tuve Como una crisis De identidad Inclusive Y hay otra Que se llama La última Se llama Morfo No tiene una No tiene como un eje Definido No es una No es lo mismo Si Dios lo dice No hay una forma Definida No hay un tema Concreto Pues Habla de muchas cosas Entonces Pues si hay como Variedad en el disco La producción evidentemente También se nota Hay dos tracks Que ya habíamos grabado Antes de De maquilar el disco Que fue con los que Empezó el proyecto Que se llama Aún no se llama A qué lugar Que fue con la que Abriste el programa Y la otra Coloquio Mario Se fue con una Colabó con un compadre Y con el otro Pues no se Algo Creo que Creo que lo dije todo No se carnal Este proyecto Si Básicamente Esenciales Es que es muy difícil Resumirte En unos minutos Todo el proceso De Que pasa Porque si También son como Cuanto tiempo Bueno El de Violencia domesticada Ya nos corrió el dato Que fueron seis meses De trabajo En cuanto tiempo Te aventaste el virus Un año Más o menos En un año Más o menos Rompiste el récord Si No es que Es difícil Porque si Tú pasas por Otros procesos Que no tienen Que siempre que ver Con la música O con el rap Y hay que atender Otras cosas Como familiares Inclusive ya otras Te delegan otras responsabilidades Y evidentemente Pues no puedes frenar eso Y decir Espérate Mi vida Y lo que termino Mi disco Entonces Más bien fue por eso El tiempo Pues antes que nada Muchas felicidades Porque de hecho De ya traer sus materiales En esta En esta presentación Y con la calidad Que ya escuchamos Que se tiene Pues siempre es este Debe de ser reconocido ¿No? Tal vez Tal vez este No No sean banda Muy Popular Por así Este Decirlo Como vulgarmente Se suena Pero esto es este Trabajar en serio Porque hay muchos grupos Que Bueno desde Desde Se ve el interés Que le ponen A su trabajo Desde que se descargan Los Los bits De internet ¿No? Bueno digo No es malo Que también La mayoría Así Así comienza Pero ya cuando Hay banda Que se la quiere pasar Toda la vida Como que haciendo El rap así Sin que les cueste Ese esfuerzo ¿No? Claro Entonces este El meter un diseño Original También para Para sus portadas El ligarlo Tratar de ligarlo Con la temática De su disco Pues ya también Habla bien Del Del trabajo Porque Este Pues Pues también Hay banda Que pues nada más Le pone MC Fulanito De tal Y su foto Sonriendo Y ya Ese es este De repente MC Elefante O algo así MC Elefante Ahí 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 el elefante MC 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 rojo MC rojo MC caracol MC caracol Y todo eso Si No pues gracias Y pues la neta Está bien chido Que se hagan ese tipo De cosas Y ojalá que la banda Pues este Pues ponga un poquito De más atención En lo que está pasando Internamente En la escena Under ¿No? Muchas veces nos vamos Por lo que Está empezando a sonar De una manera Un poquito tal vez Comercial A que Con algún Otros ejemplos Que bueno Que también son bandas Que ya Que ya tienen su rato Y que por algo Están ahí Pero Como que Eso les va Bueno A mi punto De ver las cosas El El ascender Tal vez Un poquito Un escalón Más En lo que es Este La situación Esta Del rap Como que Como que Descafeina Un poquito El trabajo Que tenían antes ¿No? Como que Lo van haciendo Más like ¿No? Ya no es el mismo Discurso Ya la mayoría De la banda Que tiene Este Pues una posición Un poquito más arriba De En la cuestión Del rap Si antes te hablaban También un poquito Si no tal vez Tan contestatario Pero si un poquito De 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 Conciencia Social En el barrio Ahorita Como Como que Ya se han olvidado De eso Y ya es Y es que Hablan en primera persona ¿No? Antes era Nosotros Hacemos esto Ahora ya Yo 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 Y Y más yo ¿No? Y este Y pues está Está chido Que todavía existan Este tipo de trabajos Para las nuevas generaciones Que vienen Que Que haya todavía Gente que Que inspire A hacer El trabajo Y mantener Todavía la esencia De lo que es El El Real Hip Hop Nosotros Tenemos bien claro Que O sea Que muchos lugares De la escena local No nos quieren Claro O sea Nos han tocado Nos han compartido Varias eventos Que la escena Si nos repudia Entonces Hasta te pega ¿No? Ya como Lo que te decía hace rato ¿No? Nosotros tenemos bien claro Eso ¿No? Y en ese sentido También Yo le decía Bueno Pues no hay que desanimarnos Es como El trabajo Habla por ti Al final del día Es como Que un Impulso más ¿No? A seguir haciendo Lo que haces Como Como que Un Impulso Si Es como La gasolina Muchas veces De la acción ¿No? Y digo No nos limitamos Eso Si hay eventos Bien Si no Pues hay que Trabajar En otro sentido ¿No? Hemos tenido También como Eventos multiculturales Claro Ahora El 9 de agosto Me parece Que vamos a tocar Están por confirmarnos Un evento En CU Con una banda Que trabaja Como activismo político El 2 de octubre Vamos a tocar En la plaza De las tres culturas Con una organización Que se llama Semilla de dignidad Semilla de dignidad Que trabaja directamente Con el enlace zapatista Y organizan eventos Entonces Vamos a tocar ahí Bueno Los que vayan saliendo ¿No? Nosotros no tenemos Como ningún problema De O sea Ir a tocar A cualquier lugar Está chido ¿No? El espacio se abre Pero si En muchos lugares Es que Claro que en muchos lugares No nos quieren Por lo que decimos Y pues también Creo que eso es normal Y es un reflejo Directo De lo que está pasando En México ¿No? Porque México Está bombardeado De muchas cosas No solamente De la violencia Inclusive Está bombardeado De la violencia Comunitaria No se quieren Entre mismas O sea Ayer en las noches Estaban maderando Allí en mi casa Se querían sacar el plomo Bueno Allí en mi Donde vivo Ah yo dije Otra vez Entonces Primero quitándole Las tortas A los niños Le robé El café A la maestra O la milanesa De la torta De su papá Se la Se la Le quité la mitad Sí Entonces Bueno Pues se das cuenta Que pasa muchas cosas Y creo que eso Es como el reflejo Claro Que tendemos A rechazar Lo que no Pues lo que no Es como nosotros Y eso Pues es normal Digo A mi me ha pasado Ahí La familia Inclusive Pues también Se ve reflejado En la escena local Pues muy bien Muy bien Por estos dos materiales Y bueno Hablando de De esto Ya pensaron La dinámica ¿Qué les vamos a hacer? ¿Qué les vamos a pedir? ¿O quieren que nos vayamos Al corte musical? ¡Vamos al corte! ¡Vamos a platicar! ¡Vamos a chilo! Vamos a mandar saluditos Para la banda Que está aquí En el ¡Ay Dios! Miren ya nada más Cómo se desplegaron aquí Este Aquí Masta M Anda perdido Yo creo que ¿Por qué le llamó Violencia domesticada? Este Ah ya entendí Ya entendí la pregunta Yo pensé que era una falta Ortográfica De mi hermano Maquichar Pero no Violencia Pero no es de violencia Bio Bio O bios Que yo supongo Que viene de biología O algo así De vida Es decir Este Bueno Etimológicamente Etimológicamente Significa vida Entonces Y combinado con la palabra Violencia con v Entonces Quise ser como Esa combinación ¿No? De la violencia En torno a la vida ¿No? Pero no es error Ortográfico Ni nada Y aquí dice Este Sober dice Que Que esa mochila Ya Este Que ya la tires Que ya no manches Que la tienes Desde que ibas a la primaria Ahí escondías las tortas La economía no se aprieta Compañero O pronuncia el disco O me compraba otra mochila O me compraba otra mochila Dice Maxel Que cualquier donación Es bienvenida Así que Pues bueno A los teléfonos en cabina Ahí están los teléfonos en cabina Y pues vamos al corte musical Y regresando del corte Pues ya les decimos Cómo se pueden ustedes Ganar estos regalitos Que nos trajeron los compadres Y pues esto es Este Amorfo De Maxel La producción es de Neutral Y pues estás escuchando On The Rap Solo por lo que Enrolario.com Tu espacio musical Ciclotimia lo produce Regreso el viento Me levanto donde cama Apina el paso Me repito en las mañanas Despienden todos Que ya casi es mañana Lo he sentido cuando se despide el alma Regreso el viento Me levanto donde cama Apina el paso Me susurro en las mañanas Recuerden todos Que ya casi es mañana Lo he escuchado cuando se despide el alma Acompañado de una chisita que encargues Porque a pesar de que lo escribo Sin puestas malitas Ganas de mandar todo a la mierda Y esconderme entre las sábanas Pero pienso Que pueda ser la tuferencia Cada verso O que alimento Poco el colectivo Pensamiento Porque aún detesto Esta calma Que casi nunca cobrita Que voy deprisa A preguntar Porque cargo sonrisos Casi una lápida Que pesa Sobre esa mesa Y no a sures Ni empiezas Y descompoza Está mi mente Porque falta una esa pieza Y claro que atormenta Que esta crisis espiritual Avance En un paso amistal Y palombrar a la oscuridad Decido Es el que me rampa Es la palabra empoderada Que nos muere Autodefensiva Ricadas Para frenar A quien agrede Porque se morece Si te hace Improxionan Y a las redes El sistema Ya cayó Con que se empeñe En respirar Y como un niño Yo me aferro Porque hoy que transformar Más Es el plano de mi gente Que me impulsa Más y más Es el plano de mi mente Que no paro de escuchar Escuchar Es lo que falta Para entendernos Como un todo Ironía Ironía Cuando nos inodan Solo Pero solo Todo a todo Mataremos Aquel monstruo Que recorre diariamente Entre millones De nosotros Y nosotros Que escribimos En banquetas Nuestra historia Los que encontramos Con la sangre Porque tenemos memoria Hoy de toda En su mercado Nuestra libre violencia Justificada Por los siglos De opresión Y de exigencia En la miseria De los días Se ha borcado Esta existencia Para adicmar Otros Me he tatuado Un par de letras Y necesitábamos Todos Necesitamos Más cosas Acabar con el dolor Que hoy a todos Nos alcanza Es la pobreza Intelectual Inmaterial La que nos mata Es una crisis espiritual Que poco a poco Nos atrapa Entre basura Comercial Y mierda Voluntar En América Convulso en América Y toda el África Amorizando Más los sueños Pero sueño Más es plástico Cuando estoy en movimiento Porque si vuelvo Perdo el conocimiento Que los días Y la mierda Me enseñan A todas horas Son las olas Esta rabia Que golpean Cien personas Vuelas lejos Para tardar De encontrarte Sin más sombras Sin más goles Y peores Queremos revolución ¿Ves? Y de solas Mis razones Por incendiarnos Por deporte Corre, corre Que la peste Ya nos pisa Los talones Cuadrones No amaremos El poder Que a cuando corresponde Que todo el orden También se respira Todo es mentira Solo mira Con detalle Un par de ojos Una ira retribida Todo es mentira Solo mira Con detalle Un par de ojos Una ira retribida Todo es mentira De todos los hombres Y señores Pero existe la salida De todos los hombres Y señores Pero existe la salida Pero existe la salida Hace una hora Que queda Todo en el tiempo Hace una ya Que es de tiempo En ese entero Y nuestros cuerpos No están muertos Hace una ya Es momento De prender el fuego La acción aquí Queda muy poco tiempo La acción aquí Que es de tiempo Los enteros Y nuestros cuerpos No están muertos La acción aquí Queda muy poco tiempo La acción aquí Es momento De prender el fuego La acción aquí Es momento De prender el fuego La acción aquí 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 Recordando a la acción aquí 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 Para tu progreso Con Maxel Urbano Y Nora De El colectivo Grita el progreso Y pues bueno Esta es la última vez Que les vamos a mostrar Esto Porque bueno Ya A ver Al revés Ten el otro Porque ya Este Jajaja Este Y bueno ¿Qué onda? Y ese Que producción Bien Preparados La dinámica Va a ser Este Que nos pongan ahí Como vimos Que son bien todos Y no nos van a marcar Este La dinámica Para que se lleven Estos discos Va a ser Que ahí En el mundo De los lamentos En el chat De la página De Rocandolario Nos pongan El nombre El título De cada uno De los discos Y que nos pongan Cuál es de cuál ¿No? O sea Nada de que Ah pues es que Se llama Violencia domesticada Y virus y contagio No Este A ver Cuál es de cuál No van a saber Carnal Espérate Es así Son bien despistados A veces Acabo que ni me conocen Acabo que ni me conocen Acabo que ni me quieren Ese es el de rojo Y ese es el de azul Pues bueno Ya en este En este bloque Que estamos Ya platicamos Un poquito Acerca de los discos Platicamos un poquito Acerca de las actividades Del colectivo Y un poquito De las ideologías Que traen Pero pues Ahora vamos a A comentar Acerca de Cuáles son Las ramificaciones Que tira Este colectivo Ya me explicaron Que tienen Una parte visual Que tienen En la parte del rap Hay una parte importante Que es la que quiero abarcar Que fue la etapa Cuando ustedes estaban Haciendo radio Que lo escuchamos En las noches El grito al progreso Radio Donde La experiencia Hasta que nos cuentan Que se aventaron Bueno yo escuché Un ratito La transmisión Del primero De julio De julio De diciembre Del primero de diciembre No del primero de julio De julio El primero de julio Bueno también Desde las elecciones También tuvieron Ese fue el El 6 El 6 El 6 carnal Bueno eso Cuando se la pasaron Las elecciones El de que nos robaron Si tuvieron banda Que los estaba escuchando O al mexicano Todavía le vale gorro O como ustedes Percibieron Esto Pues al principio Si cuando empezamos Tal vez por el horario Si era como que Empieza a las 6 de la mañana Oye pues no Como A las 6 de la mañana A esa hora Todavía ni pelinieto Se levantaba Para ir a votar Y ya No ya Si estuvo muy bueno Porque ya Como lo comentaba Maxel Teníamos como Ciertos puntos Como de Tratar de Checar lo que estaba pasando En los medios masivos Y por internet Había una página No recuerdo ahorita El nombre Que de hecho Ya las cerraron Por lo mismo Que nos apoyábamos Mucho de eso Pero Comunicaba un compa De un lado Un compa de otro lado Entonces hacíamos Un análisis Y pues ya sacábamos Nuestras propias Conclusiones Y se lo dábamos A compartir a la banda Igual también Para que no se aburrera Pues ahí les compartíamos Un poquito de música Tratando Los temas De las elecciones Que pasó antes Que fue todo el proceso De las elecciones En si Y pues En ese momento En ese tiempo Teníamos Participamos con nosotros Otro compadre Que se llamaba Jorge Se llamaba Pobre Se llama Jorge Ah yo dije Se llama Jorge Como ahora el futbolista No fuites y venites Y bueno Venites y te fuites Ese carnel Estuvo 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 como Cuidando Las casillas Locales Por su barrio Y él pues nos mandaba Lo que estaba pasando allá Entonces Pues si Un rato Se robaba Urbano Dos horas Luego dos horas yo Dos horas res ¿Y cuánto te pagaba Urbano? No No Ya ni me hable De esto Ni le he podido pagar Allá dice Ni le he podido pagar Por eso me tardó Sí Y pues Esa La idea surgió Como con el radio Con la estación de radio No sé Fue la idea La idea primordial Por el que surgió El colectivo Pero pues por ondas Llegaron otros proyectos Hay que dedicarle Más tiempo a otras cosas Pues si Es importante Bueno No podíamos cubrir todo Porque no somos tantos Ahora somos siete Ya somos otro equipo Ya no Es el que empezó Y yo ya obviamente Ya tengo otra dirección Yo considero que es Obviamente un equipo Más sólido Y pues si Es más Pues más serio Pues no Todavía echábamos más De esa madre Antes Sí Pero Pues básicamente Eso fue lo que sucedió El primero de julio Nos mandaban información Nos mandaban fotos Videos Ese día El servidor se saturó A la banda lo sacaba Porque pues el servidor No aguantaba tanto Como era un servidor De uso libre ¿Cómo se llama? Público Público Sí abarcaba ¿Cuántas? Como Cien gentes Como ciento y tantas Personas 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 Sí Y pues Se veía En esa madre Se reventaba Pero sí Además bueno Tú dices que Si al musical no le vale Yo creo que para empezar Hay que entender Que la Como La gente que tiene internet Es gente que Tiene un privilegio Porque es gente que tiene Para pagar internet Y es gente que tiene Tiempo siquiera Para escuchar Detrás de un monitor Y en su mayoría Los contactos que nos escuchaban Eran jóvenes Entonces Pues sí Obviamente creo que Se distingue Ese rango De poblacional Por No sé Por ser más contestatorios Aparte en ese momento Estaba como el auge Esto del 132 Y eso Y pues en ese tiempo Conocemos a muchas personas Que nos ayudaban a difundirlo De veras ¿Y cuál es su Su opinión Su postura Al respecto De este movimiento Yo siento que Este Que bueno Sorprendió A la gente mayor Que dicen que Que realmente Sorprendieron Porque nunca habían visto Que los jóvenes Se involucraran Yo siento que los jóvenes Siempre hemos estado Involucrados En Que no nos quieran ver Es Es otra cosa Pero Pero siempre Pero siempre ha habido Bueno que los niños ricos Se pusieron al brinco Esta vez Pues es Es diferente Pero Pero la gente de abajo Los que hemos estado abajo Siempre Siempre hemos estado Siempre ha habido Yo recuerdo Que siempre ha habido Jóvenes Que han estado Tal vez No tan Tan Participativos Tan inquietos Como esta vez Como esta euforia En el que fue Como que la válvula de escape Y dijeron Ya basta Y vamos a hacer Un poquito más Pero Pues Existen los géneros Están Están como por ejemplo Los géneros musicales No No Este Hace unos 20 años El rock Que bandas Bandas como El tri El aragán Y las bandas De rock Urbano Era muy contestatario Y no eran rucos De 40 años No Están obviamente Por la edad Que más o menos Ahorita manejan ustedes Y ahorita Pues le toca A esta generación Del rap Del reggae Del ska De ser Los que estén Como que llevando La batuta En eso Pero también Si vamos a Mirar un poquito A las esferas Un poquito Más Este Posicionadas Este Socialmente Pues las bandas De jazz Y de blues También tienen Su estilo De De hacer cosas Contestatarias Entonces yo siento Que los jóvenes Siempre Siempre han estado Ahí Pero como ¿Cuál es la impresión De ustedes Como Yo creo que sería Como de manera personal Yo en lo personal Te podría decir Que pues Si fue un movimiento Muy Masivo Porque pues Nunca se había visto así Bueno En toda mi vida Yo nunca había visto así Pero No Estoy chavo Pero creo que No estuviste En el En el En el En el En el No 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 Cuando fue De elección De De Salinas En el 88 En el 88 Ah si también Movilizó mucho Cárdenas ¿No? Si Fue Fue Movimientos Impresionantes También En el En el 2006 También Este fue Como que Los medios Lo opacan Pero yo asistí A varios A varias Movilizaciones Que se estaban Haciendo Estudiantiles También Ya desde ahí Estaba el foco De lo estudiantil Estaba Luz y fuerza Del centro Que todavía existía Y también Estaban Estaban muy fuertes Estaba Pues de los que yo recuerdo En el 2005 2006 Estaba mucho El politécnico Veías mucho El politécnico A la UNAM Las escuelas De arte Como la escuela Nacional de danza Y la escuela Nacional de música También estaban ahí Presentes Y Elena La escuela De antropología Historia Si pues Como te decía Pero Creo que De los artículos Que cuando Estuvieron Todas estas Movilizaciones Que me llegaron A regalar O que estuve Checando Era obvio Que pues Siempre detrás De todo movimiento Hay política Y alguien detrás Pero Creo que Si Estuvo muy Bueno Pero desde Mi punto de vista Creo que Todavía No es momento De accionar Que lo estamos Logrando día a día Como haciendo Ese pretexto Para Que un día Nos llegue Esa semilla Pero pues Creo que Fue un movimiento Que solamente Dio Al urde De lo que Va a pasar En un cierto Momento Pero Si fue bueno Para mi punto de vista Pero creo que Fue como que Tirado a la basura Ya después Porque ahorita Ya no se sabe Nada De todos los dirigentes Que estaban Que yo tenía Noción Ya están en otro lado Políticamente activos En Partidos políticos Entonces No sé si siempre Sea así Pero pues Es mi punto de vista Yo lo viví Yo lo viví Un poco más cercano Porque en aquel momento Pues yo Platicaba con un amigo Cuando eso sucedió Y pensaba Llegamos a una conclusión Que la gente Que salió a las calles En ese momento Cuando el 132 Pensamos que se Que se empoderó A través de la coyuntura Política Porque creo que A través de la coyuntura Es como se da Y también se da Al final del día Es que de hecho Surge de ahí O sea Sí, de hecho No sé Que tanta gente Civil Pues Asistió realmente A las movilizaciones Yo estuve Por ejemplo Estuve acampando En Monumento Y también en IFE Entonces yo si lo viví De una manera más cercana Para ser como más breve La postura De un 132 No me representa En muchos sentidos Pero creo que en ese momento Era importante movilizar Porque era un momento En el que La euforia estaba ahí Y entonces Había que Como posicionarse Y hacer ejercer presión Como la presión social Además que también Desde un punto de vista personal Creo que fue como Una manera O una muestra más De Hacia la gente De como decirle O sea La institución no te representa Las instituciones actuales No nos representan La única O lo digo En el sentido personal La única manera En la que se pueden accionar Las cosas Es organizándote Y es realmente Con tu comunidad O sea Ejercer como Presión directa Porque las instituciones Que están No nos representan No sé si antes Nos representaban Tengo casi 20 años de vida Pero creo que Jamás han representado A la gente Jamás han representado Los intereses del pueblo Los verdaderos intereses De la gente Entonces Creo que por la vía institucional Esto no está funcionando Por la vía pacífica Tampoco No digo que Que todo Lo resuelve Un machete Y un fusil Pero por la vía institucional Fue una muestra Claro que eso No va a pasar Ya son tres fraudes En el 88 Con Salinas de Gortari Que fue cínico 2006 Y estas elecciones Entonces creo que Mi posicionamiento Concreto Creo que el movimiento Fue útil Para mostrar Que Para mostrar Estos elementos Que te comento Y Pues eso Realmente creo que Fue útil Y Digo No sé si Vaya a trascender El movimiento Bien Aquí hay una pregunta De mi hermano Este Afichar Que dice Define Institución Las Porque El tiene aquí Un Una Una sugerencia Que dice La familia es una institución No La familia es una institución De hecho Ok Las instituciones gubernamentales Lo que entendemos Como IFE Lo que entendemos Como Secretaría de Gobernación Bla 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 Eso me refiero A las instituciones gubernamentales Si Tiene Si es razón Esa es la familia La familia es una institución ¿Por qué? Una familia ¿Por qué la familia La debemos de ver Como una institución? Si A ver A ver Si nada Pues en si El derecho Lo dice mucho Las instituciones La primera Pues si es la familia La escuela Y así va Va creciendo El nivel Bueno pero o sea Bueno mi pregunta Es porque ¿Por qué ver a la familia Como una Como una institución? O sea Con ese Con ese parámetro Tal vez Este demasiado Vertical ¿No? Y rígido Pienso que porque Para empezar La cultura de México Es como patriarcal Aún todavía En 2013 Y el orden De como de subordinaciones Del padre Hacia la madre Y de la madre Hacia los hijos Lleva sus Tiene Para empezar Porque no es horizontal Sino vertical Como el orden De su Sí ¿No? De poder Pero que de hecho Se está viendo también El matriarcado ¿No? O sea Que las mujeres Como madres solteras Están saliendo adelante Que no deja de ser La sociedad mexicana Machista Y que muchas de las mujeres Son las que propagan El mismo machismo ¿No? Desde el hecho de que Oye Es lo de comer a tu hermano Tiendele su cama ¿No? Ese tipo de acciones Que a lo mejor En primera instancia Uno no piensa Que es como ¿Y por qué Él no lo puede hacer? ¿No? Yo tengo muchos problemas En mi casa siempre Porque mi papá me dice Pásame esto Tráeme esto ¿Y por qué tú no lo haces? ¿No? Yo creo que también Los modos Están las formas De ver las cosas Entonces también El matriarcado Ahora que el hombre Ya no hay como Como ese Compromiso De estar con la familia ¿No? Sino que Un miembro de la familia Se puede ir Hacia el padre O la madre Y Alguien tiene que jalar Entonces yo creo Que los hombres Ya no son como Los que dicen Haz esto ¿No? Sino las mujeres Tienen que ver por su lado Como madres solteras Como madres de familia Como De la casa Entonces yo creo que Ya va como También matriarcado Sí Además también Tiene mucho que ver Por las Pues sí Madres solteras Y todo ese asunto De la disposición familiar Que al final El día termina Empoderando bastante La mujer Bueno Pues desgraciadamente Se nos está terminando El tiempo aquí Antes de terminar Bueno ya para la recta final Del programa Preguntarles Que es lo que sigue Con Grita al Progreso Y en sus proyectos personales Primero de forma personal Y luego Ya entre los dos Me concluyen Que es lo Cuál es el siguiente paso Para el colectivo También quisiera Que al final Nos dijeran Los puntos de contacto Donde la banda Pueda adquirir Sus materiales Si hay algún Material Atrás Que ustedes tengan Donde la banda Lo pueda descargar O lo pueda adquirir Puntos de encuentro Con ustedes Páginas De web Sus facebook Sus números De teléfonos Sus whatsapps A que la salen De la escuela A que le roban las totas A que le roban las totas Para ir a desayunar Y este Y todo eso El teléfono de la amiga Porque ya se lo están Imaginando aquí Los muchachos No la pueden oír Pero la pueden oír Y ya Es como que más Este Adelante por favor Ok bueno Yo en lo personal Como te decía Creo que me interesa mucho Lo que se está trabajando Ahí en ciclotimia records Con neutral Ahorita en producción propia Para sacar otro material Creo que No es Viable Por circunstancias Personales Económicas Por Varios aspectos Pero Voy a tratar De trabajar Con gente De ciclotimia records Ya directamente Para Crear esos lazos Con ese tipo de banda También Y pues Colectivamente hablando Estamos trabajando Ahorita Con una Con una antología Maxel sabe un poquito Más los detalles Bueno pues De manera personal Es el trabajo El disco Moverlo Eventos Obviamente Buscar la posibilidad De que Sacar una entrevista En Imer En 710 AM No sabemos Aún cuando Esperamos Como por Septiembre Estamos Obviamente Tratando de sacar Eventos Etcétera Etcétera Vamos a sacar Videos En lo que De aquí a diciembre Creo que voy a sacar Como 2 o 3 Videos Acerca Sobre el disco Algunos tracks Yo creo 3 Los que yo considero Como más pertinentes Hacerlos En formato visual Y bueno De manera colectiva Pues estamos trabajando Bueno hoy salió ya la revista Vamos a terminar La antología La antología Que estamos trabajando Con Proyecto El Garabía Y con Gente del Quilombo Que surgió como En una charla En una fiesta Entonces Ahí surgió la idea Entonces bueno Estamos trabajando La antología Yo creo que Esperamos como A mediados de octubre Presentar ya el libro Ya en físico Hacer como un evento Etcétera Etcétera Y a partir de eso Tenemos aún como Eso es como lo más próximo Pero vienen más proyectos ¿No? En formato visual No nada más En sentido de videos También la gente Que está trabajando Con nosotros Mad y Muchito Van a sacar un proyecto visual Que ya más adelante Le estaremos diciendo Con detalles Ahorita sí Como lo urgente Es sacar eventos Mover el disco Etcétera Y el libro La creación del libro Porque ahí está Involucrada más gente No nada más nosotros Nosotros hacemos rap Pero también le metemos mano Ahí ¿No? A la organización A la coordinación Difusión Etcétera También vamos a escribir Por si quieres También escribir Ya te enviamos Mañana vamos a abrir Una segunda etapa De la antología Y la gente Y la gente que sea Interesada En saber más De lo que hacemos Nos puede encontrar En Facebook Como Gritalprogreso Una sola palabra Gritalprogreso Todo junto O Le ponen Gritalprogreso En Facebook Y les van a aparecer Seguramente El nombre De todos Urbano Gritalprogreso Max Gritalprogreso Sonic Gritalprogreso Yo les recomiendo Que no lo hagan Y que dejen Que la banda Lo adquiera Miren banda Pues igual Y se escucha mal Este Este mal consejo Que le estoy dando A Maxel Pero pues También esto Tiene Tiene Su Su inversión ¿No? Esto al artista Como él lo dice Es un proyecto Autogestivo Eso quiere decir Que Que nadie le dice Toma Para que Su papá No le dice Ay toma hijo Para que Para que hagas Sí De hecho Fue todo un proceso Fue todo un proceso Fue un proceso Difícil Pues uno Si se las ve Se las ve difícil Cuando uno Tiene que sacar Un proyecto Entonces Pues es importante Que la banda Apoye Ya escucharon aquí Las rolas Si tienen alguna duda Pueden escuchar Este Algunas rolas Algo del trabajo De Gritalprogreso Ahí en la página Que nos indica Maxel Para que Ustedes Este Se animen A adquirir Este disco Y ojalá Este Pues lo Se decidan Y lo hagan Es un material Muy bueno Que no se lo pueden perder Yo siento que La escena mexicana Underground Por este tipo De trabajos Es este Por lo que realmente Lo está realzando Y vamos a escuchar Más abajo No nada más Conformarnos Con escuchar Lo superficial Lo que tenemos Como representación Del rap mexicano Entonces Yo creo que La verdadera Dejen de escuchar Sabadaso Y escuchen mejor Underrap Dejen de ir a Sabadaso La neta La neta Yo creo que Que Yo siento Que en el Que en el Barrio Está la verdadera Esencia del rap Y pues aquí están Este Los chavos Del barrio Que están Transmitiendo Vivencias del barrio Y para el barrio No quiere decir El decir El rap de calle Para la calle No quiere decir Que vayas a andar Chacaleando Sino que Estés Consciente De las problemáticas Que hay en tu comunidad Que las des a conocer Y que trates De abrirle los ojos A la misma Para que estas cosas Pues puedan ir mejorando Y si puedes dar Los puntos de venta Si pueden dar Los puntos de venta De su material Bueno Violencia domesticada Y virus y contagio La gente lo puede adquirir En Cultura en la casa Ese es Un puesto Que no tira tu casa Es el nombre De un Puesto De un hermano De Rando Que tiene por ahí Por cerca Cerquita de Metro Constitución Allí en el tianguis De En el tianguis De Meyewalco Ahí lo pueden conseguir En Cyclotimia Records Con Neutral También hay Hay unas copias En formato físico Y personalmente Por Facebook Nos pueden contactar Y decir ¿Sabes qué? Quiero uno Y nosotros Pues ahí Lo llevamos Lo más cerca posible En Facebook Es más fácil Yo tengo unos amigos Que viven en Nuevo León Y seguramente Les interesa Entonces que se pongan En contacto con ustedes Para que vayan A ver Hasta Nuevo León No es cierto Para la banda Que está lejos Pues sí El link O También Los podemos enviar Por DHL Pero es como Más complicado Sale más caro Pero están para 25 pesos De manera personal Y si los consiguen En los puestos de venta 30 ¿Qué mejor banda? Pues mejor apoyen A la banda En vez de estar Comprando chicharroncitos Y todo eso Y este Si no En los eventos Y vamos a tratar De conseguir algún espacio Yo creo que En Bombay O en TTK Pues ahí vamos a estar Lo que se los ofrezca Onde rape su casa Cuando gusten volver a venir Ya preséntate La parte bonita Ya preséntate También que se presente ¿A qué te dedicas? A fotografía La fotografía Es la que está haciendo La parte visual No es un proyecto Independiente De fotografía Nada que ver con estos lobos No también Ellos tienen mucho que ver Así Bueno en mis proyectos Comenzamos a trabajar Apenas No tienen mucho Sí Y cuáles son tus Bueno ya vimos Que ya está publicado Ya se publicó El link de la revista Donde estás Este Donde están Algo de tu trabajo Mi página Mi fanpage Se llama Independent Photography HK Apunte la banda Para los que quieran Conocer No contátenos a nosotros Y movemos también Su trabajo No 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 Ay 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 Este Y ¿Qué ahorita En qué estás trabajando Aparte Es fotografía artística Estoy tomando Proyectos de retrato Desnudo artístico Y Bueno Naturaleza Y bodegón A él por las que quieran Hacer un desnudo También Este Ahí Se ponen en contacto Ahí Y Y Más adelante ¿Qué piensas trabajar O cuál es la meta Ahorita inmediata? Bueno Estaba trabajando En escenas de radio Como prensa En una revista Me gustaría trabajar también Y Pues seguir con el proyecto personal ¿No? Falta mucho tiempo Yo tengo unos amigos Que Bueno son de un colectivo Que se llama Gritar al progreso Que estaban haciendo algo así Como de una revista Igual y te llaman Deja tu teléfono Deja tu teléfono Deja tu teléfono Que contactamos contigo No bueno eh Pues bueno banda Vamos a dejarnos ya nada más Con las últimas rolas Y ya se nos terminó el tiempo Pues vamos a agradecer A Grita al progreso A Max el urbano A Nora Y Los faltantes A Nesra Bueno Los demás son Son Sonic Desde Pachuca El trabajo es de Pachuca Adrián Pensador El trabajo es de San Luis Puto Sí Maz Luna Un saludo hasta Nesa Adrián Pensador Es de tal progreso Sí Fíjate Y el canijo No me había dicho No No O no le puse atención Yo creo Ya hemos tenido Una conversación Adrián Está como Adrián Puente De repente se cambia el nombre Está bien loco Adrián Grita al progreso Adrián Puente Etcétera Madlona Que vive allí en Nesa Gabriel Es como No integrante Pero aporta Muchísimo Él vive en dos lugares En Chava Por Metro General En allá es Y allá Por Tlanepantla Y Neutral Y Napatlaco Ahí por donde yo vivo Y urbano hasta Tlanepantla Ay por si me quieren ir a visitar Sale a las 8 el pan Y Nora No come pan Dice Hasta allá vas al pan No A ver A ver Ofrezcanse Vanda A ver Un chingo de comentarios Bueno Saludos A Facio G Que le gustó mucho El programa A mi hermano Mastain Que estuvo aquí Al pendiente De Del programa Aquí Mastain Dice Me late que el hip hop Se enfoque En el análisis Semanal Semántico Más que en vivencias Del barrio Limitadas en el sentido Común Es necesario Que el hip hop Sea capaz De interpretarlo Más claramente Que se pueda Y eliminar Esa niebla Recomienden Libros Banda Y mi laico Ya tenemos más colabos Ah Y va chido Eso ya no lo debía De haber dicho Pero bueno Ya está pendiente La banda Libros Dice Mastain Que él tiene Poemas Que los quieren mandar Pues ahí Que nos agreguen Facebook Porque mañana Vamos a subir La otra Convocatoria De la antología Y ya les explicamos Porque es como La banda Nos manda su trabajo Y O sea Se pasa O sea Se va a publicar Pero Se tiene que aportar Con 100 pesos Para poderlo maquilar Y al finalizar De la producción De libros Se le dan 8 libros Más o menos A cada participante O sea Se le regresa El dinero Pero en especie En libros Que nos contacte Y pues ya lo Platicamos Y ya le enviamos La convocatoria Bueno pues Entonces Ahí ya sabe Y ya sabe Toda la banda Ahora si Pues no quisiéramos Pero nos despedimos Este programa Estuvo muy padre Muchas gracias Muchachos Gracias por invitarnos Cuando gusten Ustedes Volver a venir Cuando esté ya El libro Publicado Igual si se pueden Hacer la presentación Aquí Igual no sé Si puedan convencer A Lengua Alerta O las personas Que estén por ahí Involucradas De que Pues vengan a apoyar Porque luego Como insisto Muchas veces La banda Que ya está En un nivel Este Un poquito ya Más alto Como que ya Dicen ahí Como que me enroño Aquí con esta banda Vamos a decirles que no Que es la misma Chapa Claro Impulsar esto Esto fue Under Rap Banda Muchas gracias Por estar Aquí con nosotros Acompañándonos Ellos fueron Maxel y Urbano Y Nora De Grita al Progreso Y pues nosotros Nos vemos La siguiente semana Aquí en Under Rap Recuerden Los discos De mis hermanos Virus y Contagio Y Violencia Domestica Grita al Progreso En Facebook Ahí nos encuentran Yeah Yo soy Dale Con el Nigromante Y nos despedimos Es ok Váyanse al carajo Yanquis de mierda Yanquis de mierda Que aquí hay un pueblo digno Hoy extinción Hoy extinción nos amenaza Cada paso dado Cambia la balanza Serés humanos Sin corazón En pro de la razón Aniquilamos el amor Al borde de extinción Por porcredo Ideología o color Cautiberio en tercer mundo Así ellos pretenden Acabar con el inmundo Desde la faz De la tierra Suprimirlo Escucha el grito De este mundo Moribundo Seguimos aprendiendo Nuevos pasos Para no pisar el fuego La lucha en este tema Es la extinción Comienza el fuego Vivimos en un mundo Donde falsiformes Nos asfixian Nos cambian inocencia Por placebo Sobstruyendo la pericia Y es que las miradas De mi gente Han perdido ya su rumbo Observan al de alados O bajando Sus costumbres en segundos Observan al de abajo Masturbados Con billetes en sus manos Productos evidentes De que el virus Y el sistema Están humanos Amores que predican Sentimientos En las palmas Del miocardio Rupturas que provocan Hematoma Lo has notado Somos varios Cargamos esa mierda No importando Cuanto pece Jugamos a la guerra Y terminamos Atrapados como peces Entonces el proceso Es la extinción De nuestra especie Sí, extinción Es un dos sentimientos De revolución Vomito cada institución De esta nación Vomito Vomito cada institución De esta nación Sí, extinción A los de abajo Y doméstica Darte al lado O dejo de ser yo Para ser humano Su plan es limitar el pensamiento Cortarle las alas al que vuela libre como el viento Atar estas piernas al rigor del pavimento Mi plan es seguir vivo y ser rebelde de su cuento En esa euforia el amor y la fe en mi guerrilla me mantienen cuerdo Salvar el corazón de las violentas garras de razón Alzar la mirada y a pelear por el amor Que al otro nunca llega y solo llanto por el suelo Más sin disqueta excita y tú buscándole consuelo Y cuando me refiero a la extinción estoy hablando de materia Explico que la vida y sus razones se han perdido aquí en mi tierra Y entonces has llegado hasta el inicio Primates, amestrados, malordeño Ferales, animales que devoran por pedazos ese sueño Un sueño que alebre está Con madera verde más la agujera Pisamos esta tierra para ser mejor que tú Que yo, que flojera Estamos en peligro de extinción Abre los ojos Que pocos son aquellos que realmente Buscan la salida El tiempo de que existas el tesoro Solamente hay una vida El tiempo solamente hay una vida Si, una vida solamente Lo que pasa es que el mundo está despertando Y por todos lados Insurgimos los pueblos Yo tengo la impresión Señor, dictador imperialista Que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla Porque por donde quiera que vea Vamos a surgir nosotros Degeneración 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 Por culpa de un mercado empresarial que nos asfixia Los pueblos de la producción que bloquearon a Cuba Los que utilizan títeres y meten en la urna Soy rico de un sistema legalmente diferente Sobrino de un poder ejecutivo que nos pide Soy padre cuando observo que esclavizan a inocentes Infantes que crecieron en las finas del occidente Donde sudamos cada enfrentamiento contra el dólar Donde pasamos frío porque hasta el calor se roba Porque cualquiera ahoga Comen solo las obras de una historia que escribieron los dueños de Cuba Soy miembro de una generación que la paga en putas En putas las reformas que impone la burguesía Emputa la manera en que no se escaracía Y digan lo que digan, esta letra sin noticia Maldigo la comida que sacó de mil vidas Y bendita de una rabia que parieron zapatistas Artista influenciado por pensamiento del Che Se grita la tortura militar de Pinochet Despierta porque el cielo se ha estrellado otra vez Y creo en putos traumas que le hacen ya a usted Y aquí no pasa nada, asegura el noticiero Es fácil persuadir a un pueblo grande pero ciego Comienza a mezclar cebolla, tole con el dedo Añorado a mi mundo por tanto y tanto tiempo Mientras siga esperando, comiendo en la azotea Más niños morirán todos los días en las favelas Y niños asquiciados jugarán con harbochura En el juego alienado ya han perdido la gordura Antieros empresarios y unos pocos mandatarios Ya han superado el poder de todo estado Y ya ha despertado la rabia del humano Nos dimos cuenta en la fuerza del afroamericano Panteras negras todo el poder para mi pueblo Ya vuelvo lo he leído cuando miro al firmamento Somos indispensables para trazar nuevo lienzo Palabras trabajadas para sublevar silencios Para sublevar silencios I feel like I'm not the only one who's first raging I feel like something's going on I can't escape it I feel like the destination feels I'm meant to be the best Already had no fire Now the world is on fire It's not that I don't know It's not that I can't see It's just the way I feel It's just the way I feel Sabemos que un fuego purifica los infiernos Tenemos par de huevos para arrebatar lo nuestro Nos vemos en invierno, me susurran los ancestros Podemos florecer aún viviendo en este incendio Sabemos que un fuego purifica los infiernos Tenemos par de huevos para arrebatar lo nuestro Nos vemos en invierno, me susurran los ancestros Volvemos con el sueño de transformar este suelo De transformar este suelo Por todas las leyes posibles Que esto es necesario Que esto es necesario Soy parte de una generación que vaga perdida Que busca una salida Intentante en el de rimas Que nunca a veces quema por la falta de caricias Se agoniza todos los días por la falta de energía Somos esos destellos que alumbran la oscuridad Somos esos guerreros que retaron a Goliath Somos esos pequeños que despiertan al soñar Es el refleje de declive humanidad De declive humanidad Tenemos que ayudarnos solos a otros La gran codicia ha envenenado las almas Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas Pensamos demasiado Y se sentimos muy poco Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo El odio de los hombres pasará Y caerán los dictadores Y el que el poder que le quitaron al pueblo Se le reintegrará al pueblo ¡Votados! ¡Debemos unirnos todos! ¡Votados! ¡Votados!